Una producción de Nacho Viale y Martín Puehler. Almorzando con Mirta Legrán. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¡Bravo, Mirta! ¡Bravo, Mirta! ¡Bravo, Mirta! ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muchas gracias. Nuevamente con ustedes. Muchas gracias. ¡Bravo, Chiquita! ¡Bravo, Chiquita! ¡Bravo, Chiquita! Besos, besos para todos. Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros clásicos y legendarios almuerzos. Miren qué bonito lo que tengo hoy. Es un conjunto satán de seda natural y tul bordado con mini paillette en color salmón y bronce. ¿Salmón y bronce? No. Salmón y gris, qué bronce. No es gris esto. Es de Yara, 4805-5122. Y les mando este besito. Para mí es gris, gris y rosa, eh. Miren los zapatos, qué lindos. Divinos, eh. Atrás, miren qué lindos que son. Espere que me pongo de coteletas, así es. Correte, marita querida, que no veo el bonitor, mi amor. Esto es un clásico esto ya. Miren qué bonito. Pero tengo que tener cuidado cuando cruzo las piernas, porque rompe las medias. El reloj feroz divino, miren qué belleza. Divino. Regálele a su mami un perón, eh. Un buen regalo, se lo aconsejo. Mis aros preciosos. Miren qué bonitos. Me saca fotos por mientras. Un collar muy, muy bonito, muy elegante, rosa. Estoy toda rosa ahí. Ahora voy a los anillos. Upa, ajá, ajá, chiquito, lo que te pusiste. Este es precioso, eh. Es un arma de defensa este. Este es nuevo, es precioso también. Tengo una pulsera muy bonita que me trajo mi amigo Pancho Zucchi de Europa. Miren qué bonita. Dice que la vio y era rosa. Dijo, esto es para la chiqui. Qué identificada estoy con el color rosa, eh. Hoy van a estar, hoy mesaza, re mesaza, pero mega mesaza. Luciana Salazar. ¡Vamos! Federico Valle, Marcela Baños, Néstor Pitrola, Julián Serrano y Margarita Barrientos, señores. ¡Gran mesa hoy! ¡Feliz día de la madre para todas las mamis que nos están viendo! Para todas, un beso enorme, enorme, enorme en todo el país, eh. Muy bien. Ahí está la canción. Qué lindo. Buen día. ¿Qué tal, querida? Gracias. Para usted también, querida. Qué lindo lo que canta Mercedes. Ay, qué lindo. Qué día precioso, eh, ¿no es cierto? Un día de la madre divino. Festejen, festejen, festejen. Aquellos que tienen la dicha de tenerla y los que no, no tenemos esa dicha, recordémosla con una sonrisa y con amor, con amor. Los Pumas le ganaron hoy a Irlanda por 43 a 20. Pasaron a las semifinales en el mundial de rugby en Inglaterra. ¡Felicitaciones! Yo lo vi el partido hasta en la mitad. ¡Fantástico, eh! Por ahí se equipararon, eh. Estuvieron ahí parejos, eh. Y sí, sí, 43. Ah, sí, sí, sí. Ganaron 43 a 20. Se conmemora hoy el Día de la Madre. Un saludo a todas las madres a las que les deseo el mejor de los regalos, el amor y la presencia de sus hijos. También mi homenaje a las madres que ya no están, pero siguen viviendo en el recuerdo, en especial a Doña Rosa, mi madre, eh. Aquí tenemos la foto. Ahí la estamos viendo. Una mujer valiente, toda una mujer. Quedó viuda. Nuestro padre murió cuando nosotros las mellizas teníamos nueve años, creo. Mi hermano diez. Y bueno, salió adelante sola con sus tres hijos, eh. Una mujer maravillosa. Y además nos impulsó a que fuéramos artistas. Qué curioso, eh. Estudiamos todo. Piano, solfeo, zapateo americano, bailes españoles, danzas clásicas, recitado. ¿Qué es? Declamación, como se estudiaba antes. Todo eso en Rosario. Doña Rosa, este beso para mi querida. Querida chiquita, te deseamos un muy feliz día rodeada de amor. Tus amigas María del Carmen y Claudia Álvarez Arguelles mandaron flores, ¿no? ¿Son esas flores las rosas? Sí, sí. Qué divinas, eh. Esas son de los chicos, ¿no? De los mariscales. Gracias, eh. Me muero por ir al Costa Galana, chicos. Ay, qué hotel, qué maravilla. Muchas gracias, queridas. Las Álvarez Arguelles, este beso. Para ustedes también, feliz día, eh. Muchísimas gracias, señora Mirta Legrand, por invitarme nuevamente a formar parte de su mesa. Participar de su programa es uno de los regalos que me otorga esta maravillosa profesión. Porque la respeto profundamente como conductora, como artista y como la enorme figura que usted representa para nuestro medio y para nuestro país con mucho afecto. Federico Ball, que mandó flores también, que hoy está con nosotros, eh. Gracias. Gracias, Fede. No se hubiera puesto un gasto, querido. Hoy cumple 80 años la señora Irma Rosa Canzoneta. Le deseo que pase un día muy feliz. Y le mando este beso enorme. Este es un pedido que me hicieron. Lo hago con todo cariño, eh. Un cariñoso saludo a las chicas del colegio de la Santísima Trinidad de San Lorenzo. Salta con este beso y este aplauso. Y solidarizándonos con lo que ha pasado en Salta. Un terremoto fue, eh. Grado 5, me parece. 5 y algo, eh. Chicas, un beso enorme. En Galpón. Porque hicieron, sí, en la localidad del Galpón que desapareció. Y hubo una persona desaparecida. No, muerta, muerta, muerta. Estas chicas hicieron, no sé, les preguntaron qué programa les gustaban de la televisión. Y dijeron, el mío, bueno, me mandaron un videíto ahí, así que les mando un beso. El viernes que viene, 23 de octubre, se cumplirán 21 años de la muerte del siempre recordado y querido mi marido, el señor Daniel Tiner. Que aquí tenemos las fotos, eh. No lo olvidemos. 21 años, parece mentira, Dios mío. Rápido, pasa la vida. Teatrísimo 2015. Mañana, lunes 19, continuará este tradicional ciclo a beneficio de la Casa del Teatro. Se podrá ver la obra sábado a la noche de Beatriz Mosquera. Será a partir de las 20.30 en el Teatro Regina, Santa Fe 1235. Los bonos contribución pueden adquirirse de 13 a 18 horas o llamando al 4811 7678. Hablando de llamar, a ver, ¿cómo se hace para bailar Juana? A 13.013. Tengo que marcar directamente. 13.013. ¿Y baila Juana tengo que poner? Baila. Y está bien, yo favorezco a tanta gente que puede. La ayuda a mi nietita, eh. Un beso, Juani. Ojalá le vaya bien, ¿no? Usted también marque, eh. 13.013, ¿no? Baila Juana. Usted también, eh. Si me quiere, hágalo, eh. La calidad bien entendida. Empieza por casa. Gracias a Raúl de Florece por las flores de la escenografía que son preciosas. Avenatti Eventos por las cosas ricas que nos mandan. Dicen que son ricas. Yo nunca pruebo nada, señora. Nada, nada. Pero no me dan ni una masita mordida. Nada, ni un saguichito. Se comen todo. Y a la confitería Piazza Buenos Aires del Visas España 24. A todos, muchas gracias. Ay, qué bonito el buque. Precioso. Uy, qué rosa. Tan bonito. Rosas Spray. ¿Cómo se llama? Rosas Spray. ¿Spray? ¿Spray? ¿Cómo el spray del pelo? No sabía. ¿Usted lo inventa esto? No. ¿Por qué me dan los nombres tan raros? Yo creo que lo inventa ahí donde está. Es mi productora, Silvia Pesquera. Es que es una excelente productora. ¿Está escrito? La rosa. La rosa. Ah, la rosa está escrita. Espera que no la vi. Ah, ahora, ahora, ahora. La estoy viendo ahora. Sí. Ay, qué lindo. Mami, feliz día. Ahí está. Claro, la tenía al revés. Ahí se lee. Perfecto. Ahí, mire, mire qué bien se ve. Bueno, un beso a Goldy, mi querida hermana que me está viendo. Goldy, un beso a Josecito, Martínez Suárez. Otro beso enorme. A Marcela Tiner, mi hija también. A Juanita Viale. A todos. Millones de besos. Bueno, aquí tengo las fotos con Marcela y con Juanita. Aquí está Daniel. Y esta foto que es nueva. Miren, esta fue de la semana pasada, me parece, ¿no? Qué linda, preciosa. Bueno, el domingo que viene les tengo una sorpresa, un programa extraordinario. No les puedo contar más, pero no se lo tienen que perder porque va a ser maravilloso. ¿Eh? Es un programa con invitados que yo vengo deseando hace muchos años que vengan. Que estén conmigo en la mesa y nunca, nunca. Que no, que no. Esta vez parece, parece que sí. No se los anuncio porque por ahí se vuelven atrás y dicen que no. No. El martes que viene, 20 de octubre a las 20 y 15, la Fundación de Amigos del Teatro San Martín hará su gala anual con el ballet contemporáneo dirigido por el maestro Mauricio Guaño. Ah, un gran ballet, un gran maestro. Eva de Soldati. Un beso, Eva querida. Presidenta de la Fundación Amigos del Teatro San Martín. Muchas gracias por la invitación. ¿Me mandaron esto? Ay, miren el corazón, Eva Saliza. Qué lindo. Miren qué bien presentado está, ¿eh? Un corazoncito. No los abro porque si no me los devoran. No, 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 no. Tengo otra caja ya para dar. Ahí está, otra más. Uy, todos de Basaliza. Están millonarios los de Basaliza conmigo. Para Mirta, con todo mi cariño, Luli. Ah, Luli Salazar. Muchas gracias, querida, que está con nosotros también. Muchísimas gracias. Tan bonita la Salazar, tan bonita. Si usted tiene que vender oro, alhaja, relojes de marca y brillantes, Richardi compra hasta 25 mil dólares el quilate. Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza el texto director. Richardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0 810 122 32 32. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. El domingo que viene, el domingo que viene. El equipo no quiere que lo diga. Yo me muero por decirlo, pero bueno. Llegó Colombraro. Colombraro nos acerca. ¿Dónde estará don Ricardo? Tomando un berbucito. Hoy sí que debe estar, un berbucito en la esquina, ¿no? En ese, con picadita. Vio el señor que se tragó un escarbadiente comiendo una picada. Se le fue al corazón. En el Fernández lo operaron, un especialista en el Fernández. Y dice que no sabían qué era hasta que vieron algo ahí. Él dijo, es un palillo, un escarbadiente. Y los otros le decían, pero no, por favor. ¿Cómo puede decir eso? Un profesor, un maestro, un gran cirujano. Era un escarbadiente. Pero, ¿cómo habrá hecho? ¿Comió? ¿Y con qué? Con el salame se le fue la... Insólito, ¿eh? Bueno, les decía que llegó Colombraro. Colombraro nos acerca más productos cada semana. Más de mil productos para tu hogar, oficina y jardín. Diseño color pensado para cada necesidad. Visita un local de Colombraro y toda la familia, pero felicísima. Señora Locutora, buen día Adriana. Buen día, feliz día, Mirta. Lo mejor en plásticos, hechos en este país, hechos por nuestra gente. Visitanos en www.colombraro.com. Colombraro es para toda la vida. Bueno, ¿quién quiere? Qué lindo esto de hoy. Esto es para la heladera todo, ¿no? Qué lindo. ¿Quién quiere, chicos? Un pavo de sonido. ¿Todo junto? Y el sonido me da mucha guerra. Un microfonista. Ah, microfonista. Me paso la vida pidiendo retorno, 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 retorno. Bueno, bueno, lléveselo, por favor. Lindo, ¿eh? Muy lindo, lindo equipete. Don Yeyo te invita a disfrutar de sus ravioles pasteurizados. Tienen una masa suave y liviana. Hoy es día para raviolada, ¿eh? ¿No es cierto? Con rellenos abundantes y sabrosos, riquísimos. Tu familia seguro te pide pastas frescas. Don Yeyo, Don Yeyo, un sabor familiar. Un beso a todo el chacabuco. Con todo mi amor. Señora Locutora Adriana, por favor. Sí señora, con Don Yeyo solo es necesario dedicarle tiempo a la salsa porque nos ocupamos de elaborar ravioles riquísimos con una masa delgada y mucho, pero mucho relleno. En pocos minutos tu familia va a disfrutar de una comida rica y nutritiva. Don Yeyo, un sabor familiar. Que vos y tu familia vivan protegidos ante una situación de enfermedad. Yo te recomiendo el servicio de siempre. El primer servicio de acompañantes de salud en Argentina. Siempre cuidamos lo que más querés. Señora Locutora, por favor intenta. Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente especializado para el cuidado en internación y domicilio cuando lo necesites, evitando costos elevados y situaciones difíciles en el entorno familiar del paciente. Comunicate al 0800-345-0492, vía mail a info arroba siemprearg.com o ingresá en www.siemprearg.com y consultá sobre los distintos planes de afilación. Feliz día Nelly, para vos también querida. La 30 que está acá, siempre peluqueada, arregladita ella. Llegó el momento del ahorro en supermercados día. Cada semana tiene ofertas increíbles para ahorrar más con tu tarjeta Club Día. Si sos una verdadera experta en ahorro, presta atención. Solo por hoy, 2x1 ravioles marca día. Y además 50% de descuento en productos seleccionados. Stay, por favor, señor director. Día presenta, más de mil productos marca día para ahorrar. Del jueves 15 al miércoles 21 de octubre, aprovecha un 50% un arroz largo fino día por un kilo. Limpiadores líquidos día por un litro 800. Megarroyos de cocina día por tres unidades y peras en lata día por 820 gravos. Supermercados día. Si pagas más, es porque querés. Bueno, me peinó como siempre Lía. También está buena profesional. Y me maquilló Gladys como hace tantos años, eh. Laboratorio Lea tiene una recomendación para vos. En primavera enamorate de Alernix. Cortá con los molestos síntomas de la alergia, como los estornudos, el lagrimeo, la picación de ojos, nariz o garganta. Todo horrible. Suena locutora, por favor. Tomá una cápsula de Alernix 24 al día. El primer antialérgico en cápsulas blandas de rápida acción. Alernix 24 contiene cetiricina que actúa más rápido bloqueando los receptores que producen la reacción alérgica. Si querés disfrutar de esta temporada a pleno, en primavera enamorate de Alernix. Nos vino a saludar Antonio, que viene de Rosario con su mamá. Bienvenida, señores. Feliz día, eh. Gracias. Denle una sillita a la señora para que se sienta. Y Vicente Calpe, como siempre, con este besito para usted, querido, eh. Cabaña Argentina elabora carne de cerdo, embutidos y fiambles de sus propios cerdos, garantizando calidad y sabor desde su origen. Cabaña Argentina te invita a participar del concurso Yo amo a mi país, con premios quincenales y el sorteo de 10 cajas de jamón crudo con hueso, el 17 de noviembre de 2015. Señora locutora, por favor. Cabaña Argentina te invita a participar del concurso Yo amo a mi país, con sorteos quincenales de 24 juegos de mesa, para disfrutar en familia y con amigos y un sorteo final de 10 cajas de jamón crudo con hueso Cabaña Argentina. Inscribite a través del Facebook de Cabaña Argentina o en la sección concursos de www.cabaargentina.com Ayer, el sábado, estuvimos en el Top 5, quiere decir, en los 5 programas más vistos de la televisión argentina. Estuvieron con nosotros el ingeniero Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Luis Echeverri, Patricia Yañot, digo bien, y Joaquín Morales Solá. A todos muchísimas gracias y este beso enorme. Franco Valente, la fábrica argentina de toallas, que con su calidad cubre las necesidades de la gente, brindando toallas que realmente secan. Qué horrible ese. Cuando uno sale del baño, ay no, sí. Está seca. Franco Valente, suavidad que seca. Este domingo les muestro el toallón. Ay, turquesa. Miren qué lindo. Adoro el turquesa. Señora locutora, por favor. Franco Valente. Toallas argentinas confeccionadas en 100% algodón. Los más variados diseños y colores. Descubrí más en www.francovalente.com Llegó la primavera y comenzás a preocuparte más por tu figura. Mmm... Preocúpense. Empezá a tomar Metabolicla todos los días y sumarle alguna actividad para lograr los cambios que querés. Tey, señor director, por favor. Metabolicla ayuda a bloquear el transporte de grasas hasta las células adiposas y estimular su traslado a la célula muscular para hacer quemadas durante el ejercicio físico. ¿Querés cambiar tu cuerpo? Cambia tus hábitos. Metabolicla te ayuda. Pavita Zadia es riquísima, fácil de cocinar y rendidora. Además viene lista para hornear, condimentada con la insuperable y clásica receta Zadia. Este Día de la Madre festejalo con una riquísima Pavita Zadia. Tey, señor director. Una reunión, un motivo y una Pavita Zadia. Celebra este Día de la Madre disfrutando de una rica Pavita junto a tu familia. Es fácil de cocinar porque viene condimentada con el riquísimo sabor de la clásica receta Zadia y con un termómetro que te avisa cuando está lista. Zadia. Saber comer. Te viene una sorpresa, ¿eh? Domo, cacerolas, sartenes y muchos productos más para cocinar. Productos de diseño y calidad italiana fabricados en nuestro país en aluminio con antiadherente y tapa de vidrio para que tus comidas sean sanas y saludables. Señora locutora, por favor. Domo, la marca que elige Dolly Rigoyen, te invita a renovarte y conocer el verdadero sabor de la comida de todos los días. Domo, el placer de cocinar. Beso a Rocco, a Silvestre, a Li y Ámbar. Este beso enorme, ¿eh? De la abuela Ibiza. Pero ellos me dicen abu, todos me dicen abu. Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Es un conjunto satán de seda natural y tour bordado con mini paillete en tono salmón y bronce. Es de Iara, los Iara, que les mando un beso enorme. 4805-5122 con este besito. ¿Los zapatos los vieron? Son difíciles de mostrar. Qué lindos. Néstor Pitrola, Julián Serrano y Margarita Barrientos. ¿Cómo se llama esto? Me-sa-sa. Re-me-sa-sa. Mega-mesa. El 13 cumple 55 años. Pasaron por sus estudios grandes figuras que nos hicieron reír, conmover y crecer. El espíritu permanece intacto y seguimos haciendo historia. Mira la promo y prendete a la chiqui, prendete al 13. ¡Vamos! Todo cambia y todo se termina. Y cambiar en uno no es tan mal. Si pudiera verte y volver atrás, yo te diría que lo nuestro fue y será toda la vida. Sí a tres hospitales con más de 50 especialidades. Sí a nueve centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al centro de estimulación temprana. ¿Te animás a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán, la señora Luciana Salazar. La señora Margarita Barrientos. El diputado Néstor Pitrola. La señora Margarita Barrientos. La señora Margarita Barrientos. La señora Margarita Barrientos. La señora Marcela Baños. El señor Julián Serrano. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¡Alegrana! ¡Oh! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Los que han venido hoy por el día de la madre. Muchísimas gracias. ¿Qué te dijo tu mami? Ay, mi mami está agradecida con vos. Digo, primero por lo generosa que sos conmigo. Le conté el ramo divino que me mandaste. Mijo, por la única que te permito que hoy faltes a mi vida, me dices por Mirta porque la amo. Le mando un saludo a mi mamá que me debe estar mirando. Bueno, igual. ¿Tiene mamá usted? Ya la perdió. Ya la perdió. Así que, bueno, feliz día Mirta para usted y para toda la mamá. Sí, para toda la mamá. ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está Carmen Barrientos? ¿Dónde está? Yo quiero saber. Está en Dubái. Era vos. Con el Diego. Con el Diego. Se puso de moda Dubái, ¿no? Se puso muy de moda. La gente se llama mucho Dubái. Top, top. Fue a pasear con una amiga, se fue a recorrer un poco Europa también. Creo que es fantástico Dubái, ¿eh? Sí, debe ser muy lindo. Debe ser muy lindo. Así que el feliz día mamá por mensajito. Por Twitter, por mensaje, por mensaje de voz, pero sí, bien. Y Margarita yo la quise invitar porque representa de algún modo a las madres argentinas, ¿no? Tiene nueve, ¿no? Nueve hijos biológicos. Le pregunté si había tenido mellizo, me dijo que no. Y tres del corazón, ¿no? Sí. Así que son doce, doce hijos. Doce hijos tengo. ¿Y atiende a cuántos chiquitos por día? Bueno, atendemos a... Le dan su comida, ¿no? Atendemos a más de dos mil personas diariamente. ¿Con adultos también? Sí, sí, por supuesto. Familias completas. Son 180 familias que retiran vianda y después hay 200 personas que comen sentadas. Le damos desayuno, almuerzo y cena. Ajá, completo, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. ¿Y tiene recursos? ¿Le mandan? Sí. ¿Coto le manda algo, Coto? No, nunca me mandan. No, no. Don Alfredo, Coto. No, don Alfredo. Mándenle la carne, por favor. A los piletos, ¿no? A mandarle un aplauso. ¡Bien! A los piletos. ¡Bien! 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 Bueno, mañana que llegue el camión, entonces, con toda la mercadería. Lo menos que puede hacer. Bueno, vamos a ver qué tenemos de rico hoy, ¿eh? Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A todas las madres de la mesa. Si me permite también le quisiera mandar un saludo a mi mamá y a mis abuelas y a las madres. Bueno, les comento que el menú fue preparado por San Regis. Para el día de hoy les hemos preparado un revuelto gramajo con escamas de papa, pistos de jamón crudo y huevo a 63 grados. De segundo plato vamos a tener unos capeletis de espinaca con crema de mascarpone. Y de postre vamos a tener una copa helada con frutillas, mango, merengue crocante y helado. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Buenas tardes! El menú fue preparado por Partha Weroter y nuestro chef es Martín Valerio. Gracias. Bueno, empiecen, señores. Vamos a empezar. Vos venís por primera vez, ¿eh? Yo la primera vez. La primera vez. ¿Estás nervioso o no? ¿Estás tranquilo? Más o menos. Un poquito. Sí. ¿Más paso? Creo que más, obvio. Bueno, contame qué es el youtuber. ¿Ser youtuber? Bueno, a ver. Sí, ser youtuber. Recién nos contaba en el corte, yo no puedo creer. ¿Cuántos seguidores tenés? Yo un millón trescientos mil. ¡Qué barbaridad! En Youtube, seiscientos mil en otra red social, Instagram. Y en Facebook creo que un millón setecientos mil. Por ahí. ¿En qué consiste? Contame. Ser youtuber, claro. Bueno, sería como... Youtube es la plataforma para subir videos multimedia. Yo empecé a los dieciséis años grabándome, haciendo un sketch de humor. O sea, haciendo ediciones. Me ponía una peluca, hacía de mujer. ¿Vos solo, solito? Sí, sí, sí. O sea, cambiás la cámara de plano y es como que vas guionando tu propio video. Sí, sí. Entre todos los videos que subí, ciento cuarenta millones de reproducciones. ¡Qué barbaridad! Un montón. Y está el español, ¿cómo se llama? Rubius, ¿no? Sí, él tiene... Y fue una revolución. ¿Está todavía en la Argentina? No. Nosotros lo invitamos al programa, pero estaba con tanta... Imposible. Claro, él tiene catorce millones de seguidores. ¡Qué barbaridad! Impresionante. Y hay otro chileno que tiene veinticinco millones. Veinticinco millones. Es como ha cambiado todo, ¿no? Sí. Los chicos se sienten muy identificados. Es que en realidad a mí también me sorprende porque yo también estoy... O sea, como que estaba trabajando de esto que era mi hobby, pero también era como un trabajo. Y los números se dispararon por diez. Pero superás una cadena comercial con eso. Sí, en realidad, bueno, en México hay otros youtubers de Colombia también, que están radicando en Miami, por ejemplo, y que trabajan con grandes marcas. Los invitan del programa de televisión. Vino y llevarlos para una campaña. Entra en la cadena comercial. Vino y llevarlos para una campaña, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué me parece? Con la red, ¿no? YouTube es un buen momento para explotarlo, ¿no? Políticamente, digo hablando. Estamos trabajando. Todas las redes sociales. ¿Sí? Todas las redes sociales. ¿Se labura en eso? ¿Se piensan en las redes? Sí, estamos trabajando con recursos limitados. El frente de izquierda no se caracteriza... No tenemos recursos del Estado. No, pero ellos mismos se graban. Lo que dijo él está muy bien, porque ellos mismos se graban con cámaras que no son esas cámaras que uno piensa que están... En realidad, es más importante tener una buena idea. No hay mucha creatividad. Es casero, es casero prácticamente lo tuyo, ¿no? La de todos, en realidad. Ah, la de todos. Lo importante es tener un buen mensaje y una buena idea. Y claro, claro. El formato. Yo creo que esa nueva era de youtubers y todo eso, el formato de hacerlo lo puede hacer todos. El tema es la creatividad, me parece, que es lo que va. El ingenio, el ingenio, la gracia. El ingenio. El ingenio, la gracia. Nosotros tuiteamos cada uno de nuestros dirigentes. Tenemos tres dirigentes centrales del Partido Obrero entre los primeros 60 en el ranking de políticos en tuit, que mide a 500. Está perfecto. Tuiteando, explicando nuestro mensaje. Allí está Gabriel Solano, estoy yo, y está Jorge Altamira. Está Altamira también. Sí, también, claro. Él siempre está ubicado entre los primeros 50. Bueno, uno difunde ideas. Está muy bien. No son personales. Nuestro Facebook o Tweet no son de tipo personal. Pero la izquierda nunca tiene. Son de tipo político. Nunca tiene plata la izquierda para campañas. Y bueno, mejor, Mirta. No está comprometido. Miren cómo dejaron el país los que tienen plata. Sí, es verdad. No, no, y no se compromete con empresarios. Exacto. Claro, claro. No tiene compromiso, porque después hay compromisos posteriores. Yo te doy tanto, pero vos ve. Y la sufrimos, Mirta. Ahora no nos depositaban los dineros que corresponde del Estado. Ah, sí. No podíamos imprimir las boletas. Ay, ay, ay. Es una lucha contra una adversidad. Hay mucho manejo. Y la publicidad de los fondos del Estado, lo que se está haciendo. Todos los estados. No digo solo Scioli. El Estado de la ciudad. Cada uno, gobernador, usa los fondos de su Estado para campaña política. Yo creo que no corresponde. ¿Y por qué quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Para cambiar... ¿Quién es su co-equiper, su...? Sobrero. Sobrero, sobrero. Claro, los luchos son frente. ¿Quién tiene el pelo? Sobrero. ¿Quién tiene el pelo? Me mató. ¿Quién tiene ese rubio con pelo largo? Sí. Yo a veces lo veo así, digo... ¡Ay! ¡Ahí está! Platinado, platinado. Para mí se decolora. Yo creo que... Eso es agua oxigenada directamente. Yo que pensé que estaba en condiciones de responder todas las preguntas políticas. Esa no. ¿Qué va a hacer? No, pero me importa decir que el acompañamiento de él es emblemático. Ahora el jueves, el día del cierre, hacemos una audiencia con los familiares de 11. Va a estar él, él ha luchado mucho con ellos. Sí, sí, lo sé. Y presentó 300 denuncias. Vamos a explicar que es ferroviario, no sé. Él es un dirigente combativo ferroviario. En serio hemos trabajado juntos en una ley de nacionalización integral. Yo lo sigo mucho a él, es un hombre inteligente, muy inteligente. Claro, y trabajamos juntos. Esta candidatura nace en un trabajo conjunto con él cuando se presenta la ley Randazzo, que está presentada ley de reestatización y es la más privatista, es primera serie mundial en privatismo. Y bueno, dependencia con los chinos, nosotros la criticamos mucho. Fue votada por el macrismo, por el kirchnerismo. Y trabajamos en conjunto con toda la seccional de los ferroviarios. Y bueno, presentamos un proyecto alternativo. Creemos que una red ferroviaria nacional y una industria para construir los trenes son aspectos claves. Ah, sí, se acuerda, Tafi Viejo era, ¿se acuerda? Por supuesto. Los de Tafi Viejo, que ahí se construían todos los trenes, los vagones. Chacomus, Tafi Viejo. Sí, sí. Y Randazzo ha cerrado últimamente. Y Cruz de Léjima había uno también, Cruz de Léjima. También. Y bueno, Randazzo cerró recientemente uno que estaba en la General Paz allí, de 500 obreros. Y hoy vienen los trenes de China. Sí, sí, llegaron ahora unos de China. Sí, todo el tiempo. Sí, sí. Es un acuerdo financiero y de importación. Nosotros creemos que hay que reconstituir una industria ferroviaria. Les cuento que Pitrola es diputado nacional, nació en Córdoba, tiene 63 años y es padre de dos hijos. ¿Varones, mujeres? Una mujer, a la que le mando mi felicitación del día a la mamá, ya hablé con ella. La tiene nietos también. Y otro varón. Ajá, dos. Además de candidato a gobernador. Y una hija del corazón. Ah, muy bien. De un primer matrimonio, a la quien también le mando, porque también es mamá. Que tiene, bueno, es grande ya. Sí, sí. Busca renovar su mandato como diputado. Su candidato a vicegobernador es el pollo obrero de quien recién hablamos. ¿Y qué haría usted por los habitantes de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es su prioridad? Bueno, yo les traje unos folletos de educación que son nuestro programa, Mirta. Ahí lo voy a mostrar. Porque es una prioridad. Ahí lo mostré. Es una prioridad. Creo que la marcó también nuestro candidato Nicolás del Caño en el debate presidencial. Le invitamos al del Caño. Porque yo quiero invitar a la izquierda también. Si no me dicen que soy derechista, derechista ya me tienen harta con eso. Yo lo voy a representar. El planteo socialista en educación. Claro, es un eje. El 85% de las escuelas de la provincia de Buenos Aires tienen problemas de inicio. Los docentes han sido empujados al doble cargo. Algo que termina con el deterioro psíquico y físico del docente y termina con el deterioro de la calidad educativa. ¿Qué es doble cargo? ¿Doble... Doble jornada. Doble jornada, es agotador. Pero es masivo, Mirta, y hasta tres. Pero es masivo el doble cargo. ¿Le pagan doble o triple? Sí, cobra dos cargos. Pero si por uno cobra 7.000 pesos, nadie puede con 7.000 pesos. Entonces, en esto quiero ser crítico de los que están atacando al docente por el derrumbe de la educación. Creo que al docente hay que evaluarlo dándole formación, dándole salario, dándole infraestructura escolar, contribuyendo. Porque hoy el docente, además, es el paragolpe de la crisis social. Margarita lo tiene que saber. Hoy al aula caen todos los problemas de las familias. Este es un gran problema. Problemas muy serios, sí. Lógico. Entonces, la educación pública gratuita y laica, como eran los principios históricos, para nosotros es una prioridad. En los últimos 20 años se ha privatizado porque progresa la privada. Y eso es desigualdad social, porque no tiene sentido. Incluso subsidiar la escuela privada, hay un lucro capitalista en el medio. Está subsidiada, ¿no? La escuela privada. Sí, fuertemente. Está subsidiada. Fuertemente. Entonces, bueno, educación, salud, vivienda y tierra, Mirta, en la provincia. Scioli nos está dejando una provincia, bueno, es la que menos gasta en la obra pública. Las inundaciones lo pusieron de relieve, hay mucho gasto parasitario financiero, el gasto, los fondos de financiamiento educativo se usan para otra cosa. Tema drogas también, eso es importantísimo. Bueno, eso es otro temor, aparte porque tenemos, se gasta mucho en policía, pero habiendo amparo institucional. Yo la escuché en este programa a la monja Peloni. Sí, estaba sentada acá. Sí, me resultó impactante porque pensamos como ella, que hay amparo institucional. Maza le hace así con el dedo, no le hace así, Maza estaba aquí sentada a mi derecha. Es que no es sacando el ejército a la calle, hay que romper el amparo institucional y el lavado de dinero que en la provincia está en el juego. Nosotros estatizaríamos de inmediato el juego. Ah, sí, lo estatizaría. Sí, de inmediato. Bueno, la lotería era de beneficencia, Mirta, usted lo recordará. De toda la vida. Este es un negociado, el juego privado es un negocio comunal, Cristóbal López, todo eso. Bueno, pero ahí es crescendo y ha llegado a límites incasculables ya. Increíble, y ahí se lava dinero. Entonces hay que cortar el amparo que tiene la trata, el narcotráfico, desde arriba. Y yo decía, tierra y vivienda son otras prioridades en la provincia. Se ha polarizado. Y seguridad, Pitrón. Bueno, claro. Y seguridad. Lo del narcotráfico tiene que ver con la seguridad. Usted está en Soldati, ¿no? Villa Soldati. Sí, estamos en los pilotones, sí. Los pilotones están Villa Soldati. Sí. ¿Tiene que ver con seguridad? ¿Cómo está, Margarita? Bueno, nosotros tenemos la gendarmería ahí cerca del comedor. Y bueno, la verdad que como la villita nuestra es chiquita, todavía es dominable, ¿no? Y asfaltaron la calle porque cuando yo fui era de tierra. ¿Cuántas veces fui? ¿Dos o tres? Estoy en duda. Dos veces. Dos veces, ¿no es cierto? Sí, Mirta de noche. Sí, Mirta de noche fui. Ah, hicimos un programa de noche, sí. Sí, así es. Tengo un fragmento. ¿Lo quieren ver de cuando fuimos? ¿De qué año fue? ¿Se acuerdan? Sí, en el año 99, creo que sí. En el 99, sí. Sí, lo tenemos, lo podemos ver entonces. Adelante, señorita. Quiero decirles que estoy profundamente emocionada. Soy comodida. Estamos en la villa, gracias, querida, en los filetones. Estamos en la casa de la Mujer del Año, al aire libre, aquí en un patio agradabilísimo. La vamos a recibir con un aplauso. Margarita Barrientos. Adelante, Margarita. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Séntate, Margarita. Estoy muy contenta de haber venido a tu casa, Margarita. Muchas gracias por recibirnos aquí esta noche. El público, la gente que está acá, nos ha recibido con mucho afecto, con mucho cariño. Y tuvieron una idea excelente en hacerlo aquí al aire libre. Es la primera vez que hacemos este programa al aire libre. ¿Quién sabe que yo tengo muchos chicos acá que muy a menudo me dicen que quieren ser mis hijos? ¿Y qué te dicen? No, que quieren ser mis hijos. Que quieren que yo sea la madre. La mamá. Sí, sí. Qué notable, es increíble esto. Pero bueno, sucede. Hay tanta bondad en tus ojos y en tu acción y en tu accionar y sos una mujer excepcional, Margarita. ¿Vos te das cuenta del trabajo que haces? ¿Y los ricos te ayudan o no? La gente con dinero. No, desgraciadamente no. Son las que me ayudan, son gente humilde. O gente trabajadora. Pero a lo mejor no te ayudan porque no saben. Después de este programa te van a ayudar. Sí, seguro que sí. Como usted dice, ese programa trae el ser. Pusemos los deditos para que todo el mundo te ayude, que lleguen hasta acá como llegamos nosotros. Yo quiero que el público sepa, y ustedes a lo mejor no sé si lo advertirán por mis palabras, que hay en todos una profunda emoción. Que estamos muy conmovidos todos. Y muy contentos y muy felices. Y la verdad que nos felicitamos por la idea de haber venido acá. ¿Eh, Margarita? Gracias por habernos recibido, querida. Muchísimas gracias. Entonces, nunca te vamos a olvidar. Siempre te vamos a recordar. ¿Eh? Siempre. Esa fue la segunda cosa. La primera vez que fui yo lloré y que llegué hasta que me fui. Estaba muy conmovida, muy emocionada. Ahí estaba Evelyn. ¿Cómo quería? Evelyn que le preguntó cuántos años tenía. Ah, sí. ¿No lo tiene eso? Cuando me pregunta la chiquita cuántos años tenía. Por supuesto que no le contesté. Pero por supuesto. Jamás. Pero me acuerdo que había gente que me decía, ay, vas a los piletones. Bueno, tenés cuidado. Vestite sencilla. No lleves alajas. No, 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 no. Yo no voy a cambiar mi personalidad. De ningún modo. Hay mucho prejuicio. Soy yo. Y la gente fue amabilísima. Al contrario, me cuidaban, me acompañaban. La verdad fue inolvidable, Margarita. Sí, sí. Inolvidable. Y usted sabe que en el diario La Nación de diciembre del 2014 hay un artículo de Milo Loquet, el famoso pintor, ¿lo conoce a mí? Sí, sí, estuvo la semana pasada. Que dijo, la mujer más hermosa de la tierra, Margarita Barrientos. Margarita, una mujer conmovedora, pura luz, todo amor por los demás. Desde hace 18 años, cuando soñó el comedor Los Piletones, todos la respetamos. Hay que estar allí, verla moverse en la cocina donde se hace amorosamente el guiso que irá a ofrecerles a sus niños. Hay que verla asegurarse de que están disponibles los remedios en la salita donde se regala salud a los vecinos del barrio. Hay que verla ordenar los libros en la biblioteca donde los más jóvenes encuentran sus primeras historias de ficción, esas que le sirven para empezar a entender el mundo para que entonces la figura de Margarita cobre una dimensión real. Es cierto, yo lo vi, eso lo vi. Sí. Fue mujer del año. ¿Fue mujer del año? Sí, en el 99. Fue mujer del año y bueno, de ahí crecimos muchísimo, hicimos muchísimas cosas. Hoy tenemos dos jardines, primero fue de San Cayetano, Tiago Andrés, que tiene un añito. Hicimos una orquesta con coro el año pasado también. Estaba el coro Kennedy cuando yo fui una vez, ¿se acuerdas? Sí, sí, sí. Estaba todo el coro Kennedy, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué me decía de la orquesta? Sí, tenemos una orquesta que también es nuevita, cumplió el 7 de julio, cumplió un año. ¿Y quién organiza todo eso? ¿Usted organiza todo? Sí, yo... Porque ahí la estudiaba yo, pero la trataba de usted. Yo estoy en todos lados, me gusta estar en todos lados, me gusta mirar que todo funcione. Estoy en la biblioteca, en la panadería, en todo, en todos lados. Y ahora estamos con una nueva obra que es Un Refugio de Mujeres Golpeadas. Ah, qué bueno, eso es importante. Sí, y también quiero agradecer, un agradecimiento muy especial a la gente que me dieron una sorpresa enorme el viernes a la noche, porque me dan un lugar para hacer un centro cultural de ahí en los piletones. Yo digo, ese es para cerrar... ¿Ahí en los piletones? Porque ya tenemos de todo, ¿no? ¿Y qué ayuda tiene usted? ¿El gobierno le ayudan algo? Sí, el gobierno de la ciudad aporta como todos los 400 comedores, creo que hay una capital. Macri le dona el sueldo de él, ¿no? Sí, 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 más vicio de donar. Exacto, el sueldo es bajo, regular, ¿cómo es? Bueno, es un sueldo de 5.000 pesos por mes. ¿Por qué no se aumentó el sueldo? Hace varios años, ¿viste? Sí, sí, desde que él asumió como gobierno, de ese momento me dona el sueldo. Está bien, hay que decirlo. ¿Está bien? Está bien, hay que decirlo. Marcelita, ya vos la dejo comer, querida. Me encanta que esté acá, Marcelita. Gracias. ¿A vos qué te pasó? ¿Te peleaste con alguien? ¿Cómo fue? Una semana así como movidita. Movida, bueno. Un poquito, un poquito. ¿Qué te pasó, baño? ¿Qué te pasó? Después van a mostrar la ropa. Sí, después vamos a mostrar que te mando un beso muy grande y Claudio Cosán. Ah, de Claudio. ¿De lo tuyo? ¿De quién es? No, el mío. No se puede tener esta cintura. ¿Vos viste lo que es la cintura? No puede ser. Yo siempre digo que no tiene todos los órganos. Ahí no caben todos los órganos. Es imposible. ¿Vos sabés, Mirta, que yo tengo una hermana más grande que tuvo tres hijos y es más chiquitita que yo todavía? ¿En serio? Más chiquita y pesa menos que yo. Eres familia, ¿tú? Sí, es familia. Mi tía, mi tía es muy... El otro día hablaba con mi tía Evangelina. La tía es Evangelina Salazar, que le mandamos un beso enorme. Le mandamos un besito a mi tía. Y a Ramón también, un beso, que ha sacado un disco nuevo fantástico. Y nos reíamos porque sí, porque ella me dice, Luli, yo peso menos que vos, me dice todavía. ¿Cuánto pesás, Luli? En realidad no tengo así como... ¿Pero te pesás o no? Sí, tengo la balanza todos los días, pero tampoco es que todos los días me estén pesando. Más o menos tengo un peso fijo, que es más o menos ronda los 43 kilos. Pero todo el mundo se asombra cuando digo así, en realidad. No podía creer, pitrola cuando es 43. Claro, pero mi hermana, que está bien, es un poquito más baja que yo mi hermana, pero empieza 39. Y vos la ves y tuvo tres hijos, tres hijos súper sanos, divinos. Y estamos todos sanos, digo, pero bueno, nada. Hablando de hijos, ¿y a usted qué le pasó? ¿Estaba embarazada o no? No, no, no. ¿De dónde salió esta versión? No sé, se ve que me vieron. Fue gracioso porque yo estaba con una amiga mía que me acompañó a hacer una ecografía. Mirá aquí, fue el sábado pasado. No, en realidad sí, no vine porque estaba muy resfriada. Me había agarrado un resfri y la verdad me era muy incómodo estar en una mesa y estar en ese estado. Y aproveché y dije, bueno, como no venía para acá, tuve el tiempo para irme a hacer la ecografía, que me la tenía que haber hecho unos días anterior. Y bueno, me dijeron que tenía un desgarro en realidad. Tenía un, tengo como un huevito en el aductor. ¿Pero que en rodilla? No, 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 el aductor, el aductor derecho. Y ahí fue en el momento que puse el corazón triste porque me dijeron que tenía que estar tres semanas y de ahí salió todo. De ahí salió todo. ¿Pero te embarazan con una facilidad? No, no, pero aparte estábamos con mi amiga y veíamos que en el Twitter me ponía, ¿qué hace Luciana Sarazán en la Trinidad? ¿Entró a la ecografía? Yo digo, ¿cómo? Y todavía ni siquiera, o sea, estaba en la clínica, me estaba por hacer la ecografía, pero todavía ni me la había hecho la ecografía. O sea, probando. Y es verdad porque a una persona del equipo le dijiste que ibas al sanatorio, hacerte un estudio. Sí, 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 sí. De hecho, Martín estaba afuera y él me hizo todo el trámite. ¿El retrato qué dijo? ¿Qué se sorprendió? ¿Se asustó cuando? No. No, no, él re compañero, la verdad, que le mando un beso, no sé si me está terminando porque está con su mamá también, pero le mandamos un beso. Le mandamos un beso a ella también, ¿eh? Le mandamos un beso. Y no. ¿Y no lamentaste que no fuera cierto? Yo creo que se va a dar. ¿Tiene ganas de ser mamá? Sí, por supuesto, pero va a ser cuando Dios... El año que viene, Luciana, vas a ver. Sí, vos decís. Yo te dije antes. Ella es escorpiana, ¿viste? Tenemos una intuición, la escorpiana yo también. Sí, de que día 21 de noviembre. Ah, Marcela Vija es escorpiana. Sí, Marcela también. 31 de octubre. Ah, bueno. Y yo le dije el año que... Porque creo que aparte, bueno, hemos leído en los últimos años que vos tenés ganas. Sí, sí, obviamente, pero bueno, será en el momento, queridos día, que tiene que ser. Y bueno, por ahora... Propóngase, querida, hay que actuar en eso. Igual eso se practica todos los días. Bien. Esperá que te corté, Marcelita. No, no, bueno, nada. Y entonces, fue una semana así como un poco movida y la verdad es que... No, cosas que a veces se dicen y uno sale a contestar o sale a responder. En realidad este caso fue el de Marina Calabró, que obviamente como soy la conductora de Pasión, me llamaron, si no tenía ningún problema, para salir en intrusos al aire, como para ver mi opinión. ¿Los estuviste en intrusos? Yo estuve, sí, cuatro años. ¿Cuatro años? Sí, cuatro años en intrusos. Sí, así que la gente como que no lo... Viste, como que pasó muy rápido. Sí, sí. Y bueno, fue una hermosa experiencia. La verdad que estuvo muy bueno. Me dio la oportunidad de conocer a todas las grandes figuras de este país. La verdad que por ahí pasan absolutamente todos, como por este programa. Entonces, bueno, contesté y a raíz de ahí una cosa lleva a la otra y a veces uno... Bueno, a mí me gusta el juego mediático, me parece que está bueno. Me parece que la televisión es un show. ¿Pero qué le habían dicho a Marina? Le dijeron que era, que se vestía como una bailarina de bailanta. Ah, como una bailarina. Entonces, sí, feo. ¿Qué le dijo eso? O a Rocío Oliva. ¿Y a qué venía eso? Y venía que nada, que en realidad, a veces, me parece a mí que cuando alguien no tiene muchas herramientas como para dar una explicación o para decir algo, insulta. Yo creo que es un poco eso. Si no, me parece que dos mujeres, sobre todo cuando son dos mujeres, no hay que agredirse, sobre todo como estamos viviendo en los tiempos que estamos viviendo, sin llegar a algo tan extremista, ¿no? Pero creo que, y bueno, y eso hizo que después salieran otras cosas. Yo creo que hay que tomárselo con calma. Uno puede contestar educadamente y es un juego. La televisión es divina, fantástica. Llegamos a un montón de lugares y a veces uno... ¿Cuánto hace que estás en Pasión, Marcelita? En Pasión hace 16 años. ¿16 años? ¿16 años? ¿16 años? Muchísimo. Y la veo a ella, cómo se desenvuelve. Sí, es un programa que me da la oportunidad de hacer absolutamente lo que quiero. Sabe las canciones, se besa, se abraza, se los presenta, sabe cómo hay que presentar. Los conozco, gracias. Los conozco a todos. Hace muy bien su trabajo. Rosita, le mandamos un beso a Rosita. A Rosita que está de vacaciones, así que se tomó unos días, Rosita. Sí, es necesario, es necesario. Así que un beso grande para ella. También le mando un beso, aprovecho, a mi madre, a mi hermana que es un mamá. Bueno, a mi mamá, por supuesto, a mi hermana que fue mamá y a mi suegra que me está mirando. Yo les agradezco que estén acá. No, por favor. Porque vos también, querido. Andá, nos vas a tomar a mí. Gracias, sí, mamá viajó de Paraná, ahora está en el departamento. Ah, vos sos entrerriano. Yo soy de Entre Ríos, de Paraná. De Paraná sos Paraná ese. Así que bueno, feliz día. No había olvidado decirle porque soy malísimo. ¿Vos hablaste con Carmen o no? Hablé. ¿Se acordaba que era el día de la madre hoy acá? Sí, se acordaba, claro. Cómo no, le mando un mensaje. Ella cuando agarra Wi-Fi me manda de a 40 fotos y veo como me empieza a sonar el teléfono a cualquier hora porque están los sonidos cambiados y me manda en una Coupé descapotable porque... Está pasando bomba. Qué linda. Claro, comprando la valija que me mostró, la valija que compró. ¿Y cuál es la verdad? ¿Por qué renunció? Al bailando estamos hablando. A ver, esto empezó desde... En un momento ella agradeció que le habían dado un tema que ella había pedido. Y ahí se empezó a saltar como una cosa como que los participantes no pueden pedir temas. La producción te da un tema y con eso uno tiene que trabajar con su equipo. A partir de eso ella lo único que dijo fue que algunos temas los podía pedir porque era el arreglo que había hecho, una cosa así. No era nada grave. La gorda era, ¿no? Algo de la gorda. Sí, la gorda, no sé qué... Un cuarteto que ella quería hacer. Un cuarteto, sí. Porque ella jugaba mucho desde el humor. Sí, sí. Y está bueno también. Me parece que hace 10 años que está en Ideas del Sur, laburando mucho y fue la primer campeona de bailando. Entonces, estaba bueno tal vez. Fue jurado también. Fue jurado mucho tiempo. Entonces, estaba bueno tal vez proponer, ¿no? Y lo que pasó fue que parece que al decir eso, avispó o molestó a lo que son los jefes de coach, que es Hugo y Lolo, que son la gente que regula todo el tema de los temas, las coreografías, siempre nos cuidan y nos protegen mucho. El tema es que hubo una secuencia que no se sintió cómoda a ella al decir eso porque parece que se ofendieron un poco ellos y empezó a tener... Fue que no la saludaban cuando llegaban. Es muy feo eso. Es feo. Yo, la verdad, ella tuvo un rebrote de pánico. Ella tiene... El pánico es una enfermedad psicológica que no se cura del todo. Ah, tuvo un rebrote. Tuvo una memoria panicosa, como se llama los psicólogos. Memoria panicosa, sí se llama. Sí. El pánico es una enfermedad que no se logra curar del todo. Puedo que es terrible, ¿no? Se siente morir. Sí, dicen que... Sí, sí, sí. Las manos se transpiran, sentís que no podés controlar las situaciones y es difícil. Entonces... ¿No contó quién o contó? Marcela Coronel el otro día. Sí, Marcela lo contó. Marcela Coronel. Es difícil, es una enfermedad que es difícil de tratar también, pero cuando vas con la persona dedicada, el psiquiatra, el psicólogo que te puede acompañar y ayudar en esto, está bien porque se puede tranquilizar y se puede controlar. Pero cuando las situaciones te sobrepasan, como le pasó a mi mamá, sentía que no podía entrar más a las ideas del sur, se sentía mal. ¿Y habló con Tinelli? Sí. Habló con Tinelli, pero no de la renuncia, hablaba justo antes porque Marcelo me dijo el día que bailé, me dijo, pero si habíamos hablado hace unos días, estaba todo bien. De un día para otro se sintió mal y cuando se sintió mal, mi vieja... De un día para Tinelli, ¿no? Sí. Creo que llega mañana. Cabralos Puma. Cabralos Puma. Qué bien. Cabralos Puma. Cabralos Puma. A todos los mágiles fue a la selección argentina para la selección de fútbol. Entonces se tomó esta determinación que fue renunciar. Esto me trajo muchos problemas a mí también con ella, ¿no? Porque yo no compartí su renuncia. Estás bailando muy bien, Fede. Te agradezco. Te agradezco. Grandes progresos. Te agradezco. Tu compañera maravillosa. La gran responsabilidad la tiene mi equipo, que es Matías Knapp, que es un tipo que tiene mucho, mucho, mucho talento. Es un tipo que innova mucho. Laura Fernández, que estuvo hace poco acá. Sí, sí. La verdad que estamos los tres. Qué bien, Laura. Qué bien baila esa chica. Fantástico. Hablando de bailar voy a mandar un mensaje para... Ahí va. Ahí va. Ustedes salgan mientras tanto. A mí me encantaría verla a Juana en el Acuadanz. La verdad que... A mí me parece que es fantástico. Sí, sí. Porque Juana... Nunca me elogió un baile, pero esta vez me dijo, Abu, el Acuadanz es algo fantástico. No, es que... Mirá, yo le dije, Juana, bailaste tan lindo el adayo, pero tan lindo. El adayo de Juana fue para mí... Yo la agarré y se lo dije porque... Eso muy bien, sí. Le quedan tan lindos a ella los ritmos estilizados. Y el Acuadanz tiene un poco de adayo y tiene acrobacias, que Juana es muy buena también para eso. Sí, sí, sí. Sería muy lindo verla. Espera que mandó un mensaje más. La otra... Espera, mamá. La otra competidora la ha puesto a fiches por todos lados. Muy bien, que también es muy buena bailarina. Vos decís... Yo tenía cierto prurito. Me daba no sé qué. Me daba cierto pudor. Usar mi programa y todo. Es la quinta. Vos podés hacerlo emocionante. Pero miras de tu vida. Yo, la verdad, ayudo a mucha gente. Me gusta que la gente le vaya bien, que triunfen, que tengan éxito. ¿Por qué no lo voy a hacer con mi nieta, la que amo, la que adoro? Además bailó bien. La coreografía no era muy linda del último baile. Pero ella bailó muy bien. A mí me gustó. Sí, sí, sí. Y la que me dio mucha pena fue a Ámbar. Sí, lloraba, parece. Es que Ámbar está... Yo la veo fascinada. Porque yo la veo... Muchas veces coincidimos con Juana en los días que bailamos. Y Ámbar está como... Va todos los... Está todos los días que baila la mamá. Sí, sí. Un día vino a nuestros ensayos y vino a ver el nuestro y se puso a... Empezó a poner la música. Bueno, Ámbar... Lloraban otro día. Se arrimó solita Silveira. Parece que lloraba. Sí, no, no. Lloraba. A mí cuando me dijeron... Yo no la llegué a ver, pero me dijeron... Ámbar se puso a llorar. Y Juana también se emocionó. Sí. Juana dijo, ¿no? Como que... Que era un juego. Pero por su hija estaba... Porque a Ámbar le dijo... Ella la indujo. Ella decía, no, no, no. Porque se pone demasiado... A Juana no le gusta que se metan en su vida privada. Claro. Y este... Y entonces... Ámbar le dijo algo así como... Igual en total van a hablar siempre. Igual van a hablar. Van a hablar igual. Sí, mamá igual van a hablar. Así que hacerlo. Estás fascinada. Sí, lo aconsejó. Y por ella, por ella entró y... Sí. Y Te digo, lo hizo muy bien. Sí, para mí también. Y sobre todo... Ha tenido progreso. Ha tenido progreso. Su paso por el baileando lo veo limpio, lo veo... Y yo la veo ahí... Así que llamen, llamen, dale. A 13-0-13 va en la Juana. Hacemos campañas todas por Juana. Ahí va, ahí va. Ahí está. Che, ¿cuánto cuesta cada llamado? ¿Alguien sabe? No, no sé. Es una buena pregunta. Nadie sabe. ¿Vos sabés que me pregunté? Nadie sabe. A ver ahí detrás. No sé. No sé cuándo sabe. No, tampoco sabe. Y tenemos que ver la factura cuando llamemos, ¿no? Claro. Y ellos tuvieron... Ellos tienen mucho tiempo porque están desde el vierte. Todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Va a haber votos porque... Y sí, ¿qué te parece? Tienen todo un fin de semana. Ay, gracias. A parte del padre Celeste... También. Están haciendo campañas. Así me dijeron. Pero está bien. Cada uno... Cada uno juega... Celeste Muriega que baila muy bien. Que baila muy bien. Y no la conozco. Yo miento. Estuvo acá, sí. Pero no la conozco íntimamente. Es una temporada con ella. Es una buena mujer. Es muy buena laborante. Y a vos, ¿qué te pasó? ¿Tuviste una denuncia? Sí. A ver, contanos. Pues sí. Eso es serio, ¿eh? Es serio, sí. Pero le dieron una gravedad que cuando te lo cuente vas a entender que... ¿Es una pavada? No es una pavada. Nunca es una pavada. Te dieron un registro... Esto es así. Hace tres años yo renové mi licencia de conducir en Mar del Plata. Porque yo estaba haciendo temporada en Mar del Plata. Ah, sí. Y se me vencía en el lapso en que yo hacía temporada. Habría vencido en diciembre. Y yo tenía que volver, en marzo, a Capital. Entonces, agarrar Ruta 2 con la licencia vencida no tenía ganas de pasar eso, ¿no? Entonces, lo que hice fue, más allá de eso, hice un cambio de dirección. Saqué mi registro legalmente. Eso no fue de acomodo, no le pagué a nadie, no hice nada de lo que no hay que hacer. Me presenté, pedí un turno, me hicieron... Tuve una charla, tuve lo que yo suponía que había que hacer en un examen de renovación. No de sacar el registro, sino de renovación. En ese momento no había hecho un examen práctico porque sentía que no era necesario. A mí nadie me dijo, mirá, vamos a hacerlo así fácil, como uno piensa, la argentinidad, que dicen, venga por acá, qué sé yo. Por izquierda. Disculpe, disculpe, Pitrón. Por izquierda la cosa. Pero si se usa... Exactamente. Pero no hablamos de usted. No es el punto. Esas cosas hay que hacerlas por derecho. Pero es muy claro que si vos renovás, no tenés que rendir de nuevo el examen de manera. Yo pensaba eso. Oye, es verdad, ¿no? Yo pensaba eso. Cuando en la sede hago esto, parece que tres años después me paran en un control hace este verano. ¿En Mar de Plata? Sí. Y me retienen la licencia. Porque me dicen que la licencia fue sacada... Irregularmente. Irregularmente. Entonces yo me averiguo todo y me entero que hubo 25 despidos en esa sede. Porque estaban dando registros truchos. Estaban pagados. La gente compraba registros. Gente que tenía problemas de visión. ¿Vos pagaste algo? Nunca. Nunca. Y vos caíste la volteada. Claro. Entonces lo que a mí me demandan, que fui este viernes, estuve con Gonzalo Gamarra, con Gonzalo Gamarra, mi abogado, estuve en Mar del Plata declarando. Porque yo estoy para la justicia, lo que necesito. Claro, claro. Muy bien. Digo, claramente voy, estuve ahí, estuve a las 10 de la mañana hablando con la gente. Y lo que a mí se me demanda es el uso... Pero aparte, si vos manejás hace tanto tiempo, ¿por qué no vas a querer hacer un examen de manejo? En fin. En fin. Para que va por primera vez, lo podés entender. Sí. Y la demanda era que yo sabía, como que el uso de un instrumento... Pero hay una que tiene que demandar esa que te otorga el registro. Están todos procesados. Claro. Ah, están procesados. Hubo más de 7000 registros. Un caso de corrupción. Sí. Hubo más de... Eso es corrupción. De otorgaron 7000 registros ilegales, digamos. Yo caí en la volteada porque yo no sabía. Yo digo, está todo bien. Yo firmé lo que tenía que firmar. Saqué un turno. Yo lo hice bien. Por eso me presento ante la justicia y digo, yo no sabía que cuando exhibo mi licencia de conducir, estaba siendo otorgada bajo esa sede donde tantos problemas hubo. Esa anormalidad. ¿Se entiende? Yo por eso me fui y dije, yo no sabía esto. Yo no sabía que esta sede tenía estos problemas. Simplemente es eso. La demanda es por uso de un instrumento a sabiendas que era ilegal. Pero claramente presenté mi declaración y dije que no. Que... Desagradable el tema, eh. Muy desagradable. Porque se arma como una bola de algo que en realidad... Sobre todo cuando sos famoso, que siempre está esa cosa de si realmente lo sabías o no lo sabías. Está un poco ese pensamiento. Y toma estado público. La gente empieza a dudar. Andás. Si te sabía, le habrá dado unos pesos. Porque para pensar mal, le estamos diciendo eso. Está ese pensamiento, ¿no? Que si sos conocido, trabajaste 10 minutos en la tele, entras a una sede del gobierno, viste, y te dicen, venga por acá. Usted me pide una foto, me preguntan dos cosas a ver bailando y ya me dan otra registro. Pero no es así. No, no es así. No es así y no está bien si es así. ¿Y cómo quedó la cosa? Yo estoy... Fui a declarar. Sí, fui a declarar. Este, pero este es mi declaración. El proceso sigue, continúa. Y sí, pero porque ahora tienen que declarar todos los demás. Toda la gente que supuestamente otorgó mi licencia. Porque hubo gente que me dio el acto médico que... ¿Vos le podrías hacer una demanda también a la municipalidad? No, 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 Mirta. No, no, digo, digo. Entiendo, entiendo. En el último caso, hay gente que lo haría. Hay gente que lo haría, tal vez. Hay que ver esos procesos tan largos que no valen la pena. No, yo estoy agradecido. Yo me presto la justicia, no tengo nada que ocultar. Fui solamente con un abogado, simplemente para que me respalde y para que me ayude en esta forma. No, nada más. Pero yo soy una persona muy sincera, no tengo nada que ocultar, Mirta. Pero nada. ¿Y tu mojercita cómo está? Feliz. También progresó en el baile, muchísimo. Sí. Lo que creció. Mucho aguante. Como sufrir. Vos también. Aguantamos. Vos y ellas, los dos, tienen mucho aguante en el público. Bueno, es que estamos viendo... Yo estoy viendo la historia de amor de mi vida. Qué lindo. Ah, qué lindo. Supiraron ahí. Supiraron las chicas. Bueno, es que estoy... Estoy muy comprometido. Más allá de un anillo. Sí. Estoy comprometido... Pero se llevan bien ustedes, porque aquí estuvo la mamá y... No, no. Nos matamos. Pero eso es parte del amor. Nasa dijo. Yo también estuve en mi momento. Nasa dijo, que de pronto dice ella, bueno, me voy. Prepara el bolsito, no sé qué cosa y se va. Y Nasa le dice, bueno, ¿te llevo a dónde? A casa. No, no, me a mí ella. Ya estamos bien ahora. Ahí estamos. Arma mucho las valijas y al mismo tiempo a los diez minutos la desarma. Es explosiva la pareja. Es muy explosiva y justamente hablo de eso, del compromiso. Se hace un vicio con eso. No, entiendo, entiendo. Se hace una costumbre. No, entiendo, entiendo. Estamos intentando que no sea una costumbre, porque al estar tan comprometido, nos celamos mucho, nos... ¿Tiene carácter fuerte ella? Tremendo. Tremendo. Me di cuenta. Tremendo. Y yo también, ¿eh? Yo me hago cargo, me hago cargo. Pero es una chica con un carácter importante, que un poco es lo que me enamoró también. Qué personalidad tiene, está fuerte. Y una dulcez. Desde chiquita ella. Y una madurez. Una madurez. Una madurez y lo que tuvo que vivir y... Sí, porque hay que ser la hija de Nazarena también, con todo lo que ha pasado. Me refiero a sus llantos, sus pérdidas de su marido. Pero Nazarena es una gran mujer que yo quiero mucho. Sí, sí. ¿Dónde está Naza? ¿Está en Miami ahora? Está acá. Sí, volvió hace poquito. Y estamos viviendo un momento muy lindo. Sí. Muy madras. Es una gran madre. Es una gran madre que ha tenido sus diferencias con la mía, pero es algo que no tratamos de tenerlo a casa. La consuegras. Es complicado. Es complicado, sí. Todo famoso, ¿viste? No, no. Pero con personalidades muy fuertes. Yo le digo mucho a Barbie. Yo le digo siempre como que estaba escrito que íbamos a estar juntos, ella y yo. ¿Por qué? ¿Dónde pensó Román? Pero yo me acuerdo que estuvo en Mar del Plata y ella me lo negó. Sí, claro. Y me dijo, no, 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 no. Yo dije, pero vos estás saliendo con Fede. No, 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 no. Pero terminante fue. Mentirosa. 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 Es que en esa altura estábamos recién conociéndonos. Te vas a arrepentir. Sí. Lo que pasa es que él me parece que en esa altura vos todavía no estabas como estás ahora. Decidido. No estaría con alguien a lo mejor. Sí, bueno. No. Bueno, la realidad es que estábamos solteros los dos. Claro. Ella y yo teníamos que tal vez cerrar nuestras historias. Ella también tenía sus temas. Yo no quiero. Es que las tuyas se conocieron un poquito más, Fede. Puede ser. Puede ser, realmente. ¿Y vos comentaste que Yarina Maradona se escondió en el auto del polaco? A mí me contaron en la... Vemos, cambiamos un tema al otro. Yo paso un tema al otro. Sí. Estás muy bien. Está muy bien. En realidad, yo lo conté que a mí la producción... ¿Se le aburre, Margarita, esta cosa? No, por supuesto. Bueno, bueno. La producción del programa, en una reunión justamente... Esto pasó, lo más gracioso es que fue como hace un mes. Tres, cuatro semanas. Sí, un mes más o menos. Yo lo sabía y nunca lo conté como... Porque la verdad es que no se había dado. Sí. Yo no los vi. O sea, la verdad, yo no estuve presente. ¿Quién te lo cuenta? Y lo cuentan en una reunión de producción que los habrían visto gente de seguridad. Cuando él fue, sí, a una reunión con los hermanos de Antoni por el tema de una presentación en el teatro colonial. Y bueno... Estamos hablando del polaquito. Yo lo adoro. Taco que es amoroso. ¿Ella se enojó? Y ella se enojó. Sí, en realidad, ella, cuando yo hablé de... Cuando yo hablé de los Rocío, dije que ellas hacían... Como que ellos hacían cositas. Pero yo me refería más a la cuestión inocente de la canción, del Twitter, los mensajes. Ella fue al teatro a verlo. Todas esas cosas que hace. Se puede malinterpretar. Se malinterpretó. La canción que cantó. Se puede malinterpretar. No puede decir cositas. La canción era para ella. No sabéis lo que vino de... Un tsunami vino después. Terrible. Hay que acostumbrarse, ¿o no? Pero bueno, hay gente que lo... Yo lo digo inocente, de verdad lo digo, o sea, si no quisiese ser... Si te quiero atacar, te podría atacar por otro lado. Y la verdad que no es la idea. La idea es un poco esta cosa de generar, me parece que los medios... A él le dicen, vive con quien fuera tu marido, le dice, ¿no? En la canción. Bueno, él conoce que hay un 80% de la canción que es para ella. Yo la escuché acá en el programa. Por eso se la cantó el polaquito. ¿Cuál era la canción? Amiga, amiga se llama la canción. Y aparte el polaco... Sí, tremenda. Le canta, le canta. Sí, le canta. Yo creo que le canta a ella. No, pero ¿quién no cree quién le canta a ella? Ella cree que no es para ella. Yo creo que ella piensa que no, porque la verdad que no le gustó nada que dijera... Marcelo. No, yo creo que sí. Pero ella sabe, seguro. Yo conozco al polaco cuando se cantaban canciones con Karina. Claro. De hecho, ella me llamaba a mí... Es muy graciosa porque ella me llamaba a mí para ir a ver a Karina... Karina, la princesita. Sí, a la princesita, que hoy está de novia con el Kun Agüero. Claro, claro. Que en su momento, Janina me llamaba a mí para ir a ver a Karina a Luna Park, por ejemplo. Ahí la estamos escuchando, ahí está. Ahí está la canción. Y es como que está todo muy enredado. Y en ese momento, bueno, ellos, Karina y el polaco, se cantaban canciones. Y a mí también me decían en el programa que no. Entonces, al polaco lo conozco, le gusta todo esto. Y me parece que... Es para el güey. No hay por qué enojarse. Estaba encantado cuando yo se lo comentaba el otro día. Él es amoroso. Estaba encantado. Él es amoroso. Es amoroso. Aparte, es un chico que desde muy pequeño... Lo que tiene la movida tropical es que los chicos arrancan muy jovencitos. Qué mundo ese. Vos sabés que es un mundo que yo desconozco y me fascina. Ay, cuando... Yo no sé si vos algún día te animarías, pero yo encantada que un día te... Si querés, vamos... No, claro. Por eso. Yo no sé si... Claro. Es fuerte. Pero si imaginate Mirtha en una bailanta. Me muero. No sería hermoso. Me comentó el otro día que seis bailes tenía después de acá. Sí. Mucho. Trabaja muchísimo. ¿Te da cuenta, Margarita? Ay, sí. ¡Guau! Sale mientras... ¿Pero qué cantar? ¿15 minutos? ¿20, media hora? 20 minutos. Para que la gente se quede siempre con un poquito de ganas. Es lindo. Es un mundo muy lindo y la verdad que... Gente buena, gente cariñosa. Sí, gente amorosa. Sí, Mirtha la verdad. Compañeros en que se destina. Sí, todo. Ahí está la canción. Ahí está. Cantando en colaco. Canta el lingo. Canta el lingo. Es muy dulce. Muy bien. Sí, aparte es como una versión nueva porque es melódico. Esto es más melódico, no es cumbia. Esto no es cumbia. Cumbia. Los Cerantoni hicieron mucho, eh, con la... Sí, Pablo y Adrián Cerantoni. La verdad que, bueno, Marcelo también y Fontana fueron los creadores. Ellos fueron los creadores. Sí, hace más de 25 años. Y la verdad que es un género que ha crecido muchísimo. 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 Después de... Bueno, La Mona, ¿no? Rodrigo. Sí, ellos fueron. Sí, la verdad que... Ellos fueron capos. Lía, Gladys, Alcides, Pocho, digo, ¿no? Tengo que imitarlo a La Mona, chicas. Ricky, digo. Sí. Son artistas consagrados, Mirtha, que la gente los quiere. Sí. Los baila, los disfruta. Mira, Marcela, nada es gratuito en la vida. Cuando se tiene éxito, siempre hay una razón, un motivo. Por supuesto. Siempre es por algo. Sí, la gente los elige después de tantos años. Y la verdad que están muy vigentes. Ha vuelto todo a la movida, ha vuelto... O sea, así como hemos pasado por lo clásico, después ha venido la cumbia villera, después se ha pasado también lo que era más las guachiturros y toda esa movida, un poco la cumbia base. Digo, como que se van generando cosas nuevas y la gente lo adapta. Ah, yo me conozco todos los dichos. Como dice y le hace cantar a la gente. A la gente, sí. Porque es un show como... Es como un show televisado. Sí. Entonces la tribuna también participa, sigue a sus grupos. Sí. Los fanáticos vienen y son muy respetuosos. Son respetuosos. Miren que yo muchas veces, a lo largo de todos estos años, estuve en la tribuna cuando ha estado repleta. Estuve en todos los boliches de lo que es Buenos Aires, Gran Buenos Aires. He recorrido el país. Hacen giras por Europa también algunos. Sí, los chicos también, muchos tocan en Europa. Le mandamos un beso a Carré también, eh. Sí, Alisandro Carré, por supuesto, mi compañero, Alejandro Belsa también. Este, la verdad que es gente muy respetuosa. Hay mucho prejuicio. Ahora ya no tanto, pero al principio había mucho prejuicio con la movida tropical. Y la verdad que gracias a Dios, hoy por hoy, nada, me parece que es un lugar de fiesta. Uno habla de la cumbia y habla de la fiesta. De la fiesta. Vos sabés que en mi juventud, el cuarteto es cordobés. Sí, el cuarteto es cordobés. Es cordobés. Y yo era anti-cuarteto porque éramos de una juventud rebelde. Estábamos con el folclore de protesta. Claro. Bueno, los años del mayo francés. Pero hacíamos una fiesta y bailábamos cuartetos. Sí. Es lindo. Es lideramos ideológicamente anti-cuarteto y después bailábamos el cuarteto. Y el cuarteto tiene eso. El lema de los franceses era prohibido prohibir, ¿no? Exactamente. Prohibido prohibir. Sí, entre otros. Mientras más hago la revolución, más hago el amor. Y mientras más hago el amor, más hago la revolución. Otro. Dígame, ¿va a haber balotage? ¿Qué piensas? Puede que sí, puede que no. Creo, Mirta, que acá la reflexión nuestra es que no han podido polarizar la elección. Y eso, en un punto, es importante. Para el frente de izquierda estamos en ascenso. Porque en una elección polarizada es blanco-negro. ¿Están subiendo ustedes? Sí, estamos subiendo. ¿Cómo le dan las encuestas? Lo dicen todas las encuestas y lo mejor, y mejor que encuestas, Mirta, hubo elección en Chaco, 8% en resistencia, ahí las presiones del Partido Obrero. En Mendoza, donde el frente de izquierda es muy fuerte, con Nicolás del Caño, con el Partido Obrero, hubo elección en Godoy Cruz, 8,5%. En otro extremo, en Cutralco, 7% en una elección local. Esto es en estos últimos días. Lo cual muestra que es un ascenso nacional. Y, entonces, tenemos el objetivo de una buena elección presidencial, probablemente histórica. Salgamos cuarto. Estamos peleando el cuarto puesto. Creo que la centro izquierda está desvaluada. En el fondo es una especie de colectora de Macri. ¿Cuarto detrás de quién? Y detrás de Scioli, Macri y Massa. ¿Y usted es cuarto? Sí, estamos peleando ese lugar. Y todos coinciden que en la provincia somos la cuarta fuerza. ¿Con encima de Stolvice? Sí, encima de Stolvice. Esa es la apuesta, y la apuesta a consagrar varios diputados más. Que es la apuesta, ¿no? En esta etapa de construcción. Claro. ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Es un sentimiento? ¿Es una filosofía de vida? Es varias cosas. Es un programa de transformación social. Una sociedad capitalista que nos está dando en el mundo... ¿Y se puede ser rico y de izquierda? Bueno, hay casos. Hay casos. Hay casos porque los gana la idea de terminar con la desigualdad social, aunque la vida los haya hecho ricos. Mayormente es la clase trabajadora, Mirta. En España hay gente de la nobleza que era de izquierda. En España. Claro. Pero también hay izquierdas que son izquierdas de pose, diría yo. La pose de izquierdas. Yo he escuchado que decían izquierda de caviar, ¿no? Claro. Izquierda caviar. Y bueno, lo hemos tenido con el kirchnerismo. Es un relato. Después han gobernado con la barrigola, han gobernado con Monsanto, pago serial de la deuda, entregaron el petróleo a Chevron. Esto no es izquierda, dejar un país con un tercio de trabajadores en negro. No, usar la plata del ANSES. Con el 29%. Usar la plata de los jubilados. La plata del ANSES para la deuda. Y la del banco. Porque en eso, responsable Massa, responsable, por supuesto, todos los del gobierno kirchnerista. Yo creo que ser de izquierda es una idea. Me parece, Mirta, que los tres candidatos centrales de una u otra manera van a golpear al pueblo con un ajuste después de octubre. Sí, va a haber un ajuste. Y porque el ajuste se viene. Ahora, nosotros decimos, ajustemos a los bancos. Ajustemos a las compañías telefónicas, a las mineras, a los grandes beneficiarios. Ahora, el problema es que yo creo que vienen con un ajuste al bolsillo popular. Y ya nadie lo duda mucho de evaluación, tarifazos. Yo no quería vivir para ver que pagan impuestos los obreros. Bueno, es brutal. Nadie imaginó esto. Claro, es una de nuestras luchas. Y yo he presentado proyectos. Llegué a convocar sesiones especiales hasta 100 diputados por la abolición de ganancias en los salarios convencionales. Y también para detener los despidos. Pero bueno, la mayoría kirchnerista boicoteó. Y creo que en esto, Mirta, los tres son modalidades de un ajuste contra el bolsillo popular. Yo no creo en la pobreza cero de Macri, como no creo en la inclusión kirchnerista. Para nosotros terminar con la pobreza no es planes sociales. No es seguir con comedores. Cada uno tiene que poder comer en su casa por vivir sus padres de un trabajo digno. ¿Los planes sociales no, tampoco? Hay que reemplazar los compuestos de trabajo. En la emergencia nosotros luchamos por los planes sociales, por la asistencia, por los comedores. Nosotros hemos puesto en pie comedores en la crisis del 2002, pero ya van 13 años. Entonces creo que creemos nosotros que acá hay que cambiar 180 grados. Industrializar el país, privilegiar el mercado interno con un salario que cubra la canasta familiar, reponer el 82% móvil. Si el dinero del ANSES es de los jubilados, lo aportamos toda la vida. Debería ser sagrado. No se toca. Es un salario diferido que aportamos. Como decía Paladona, la pelota no se toca, esa plata no se toca, ese dinero no se toca. Y estos son los planteos centrales del Frente de Izquierda. Creo que es una agenda que es original. No, la pelota no se mancha de siempre. La pelota no se mancha. Exacto. La misma idea. Creo que hemos logrado poner esta agenda en el debate nacional. Tenemos en eso una conquista política anterior al 25 de octubre. Que es que hoy se está discutiendo, bueno, ¿a dónde va el país? ¿Va a haber un ajuste? ¿Cómo va a ser? Nosotros pensamos que una familia que gana 7.000 pesos, promedio salarial, según el INDEC, promedio, quiere decir que la mitad gana menos de 6.000, promedio. Esa familia no admite un ajuste. Alguien que gana 7.000 o el jubilado en 4.290 pesos. ¿De qué ajuste estamos hablando? Entonces, cambiar el sistema impositivo, revisar el negociado de la deuda externa. Pero más impuestos no se pueden pagar de los que se pagan. Es una barbaridad. Bueno, lógico. No sé si lo pagarán todos. Hay un detalle, Mirta. Y el asalariado se le va al 50% del salario del impuesto. Sí, sí. IVA, ingresos brutos que van los precios. El impuesto a los combustibles que van los precios. El impuesto a las ganancias, cuarta categoría. Es decir, que es el mundo al revés. No puede ser que... ¿Y con el CEPO qué van a hacer? Es que el CEPO es la consecuencia de la quiebra del Banco Central, del fracaso de una política económica. Acá hay que reformular enteramente un plan económico. Atención Salazar, eh. Atenta. Se escucha. Bueno, porque levantar el CEPO para que haya una devaluación con un dólar a 20 y que demos pata para arriba a los trabajadores, creo que no es la solución. Hay que tener un plan económico integral y la moneda se tiene que gestionar sobre esa base. Creo que hay mucho gasto espurio en la emisión monetaria. Porque es gasto en corrupción de la patria contratista, gasto en la caja negra de las privatizaciones, gasto en los intereses de la deuda... ¿Cómo va a dejar la economía este gobierno para el próximo? Mal. 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 Va un desenlace. Muchos empleados públicos están tomando el eído. Bueno, no les cuento. Impresionante. Yo tengo una carpetita por aquí. El propio Ministerio de Trabajo tiene precarios. El Ministerio de Economía tiene 70% de la planta precaria. Kichilov. Que la va de economista progresista, ¿no? Bueno, yo creo que los trabajadores reales tienen que pasar a planta permanente. Bueno, y el que haya sido tomado irregularmente tiene que tener una ocupación productiva. La cuestión no es volver a una desocupación del 20%, Mirta. ¿Y usted de qué vive, Pitrona? Bueno, yo soy diputado y antes de diputado tengo 30 años de gráfico, Mirta. Yo sabía el gremio en el que estaba gráfico. Fui gráfico, 5 años de bancario hasta la dictadura militar, siempre delegado o dirigente sindical, fui secretario adjunto del gremio. Tengo 43 años de aportes. Y no tengo edad para coilarme todavía. Así que soy un trabajador de toda la vida. ¿Por qué es un hombre de izquierda? ¿Desde chico tuvo eso? ¿En su familia había gente de izquierda? No, para nada. Pero después terminaron conmigo. Mis padres, particularmente. ¿Tenían partido político? No, no, no. Yo milité desde joven, digamos, influenciado por el mayo francés, la revolución cubana y el cordobazo. Fueron los tiempos de miles de jóvenes socialistas. Sí, sí, sí. Y yo mantengo esa idea. Bueno, muchos perdieron la vida en esa lucha. Sí. En la noche negra. De las tres A de Perón primero y de la dictadura después. Pero el socialismo que ha tenido hombres como Juan B. Justo, ¿no? Bueno. Alfredo Palacios. Él fue fundador del primer partido obrero en la Argentina. La B era. Seguimos esa idea. La B era. ¿Se acuerdan? Juan B. Yo leí hace poco. Bautista, no, no. No. Benjamín. Bartómez. 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 No me acuerdo cuál era. Hace poco lo leí. No me acuerdo en este momento. Porque siempre decimos la Juan B. Justo. Vamos por la avenida de la Juan B. Justo. La Juan B. Justo. Es un clásico. Sí, es un clásico. Él formó parte de la primera generación de... Nicolás Repeto. Nicolás Repeto. Obrero y socialista. Después, bueno, vino el socialismo conservador. La doctora Moró de Justo, Alicia Moró de Justo. Claro. Bueno, después el socialismo tuvo un derrotero aliado al conservadorismo. Creo que se deformó. Hoy es la expresión de Wiener. Ah, pero es un contrasentido. Para nosotros eso no es... El conservadorismo con el socialismo. Es que hemos sufrido degeneración, lo que es la socialdemocracia mundial. Viene como el partido conservador popular, ¿se acuerda? Por supuesto. Exacto. El conservador popular. Bueno, que estuvo aliado. Sí, sí. Estuvo aliado con Perón. Yo creo que nosotros representamos hoy... Ah, Bautista. Yo dije Bautista. 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 Juan Bautista. Cuando vaya por la avenida Juan Bautista, recuerden. Juan Bautista. Juan Bautista. Juan Bautista. Juan Bautista. Estamos acostumbrados. Juan Bautista. Este es Juan Bautista. Claro. Creo que nosotros somos la reivindicación del verdadero socialismo, de los trabajadores, para terminar, bueno, con la desigualdad social, la opresión del hombre por el hombre, las guerras que se han hecho tan graves al día de hoy, ¿no? ¿Y qué connotación tienen con el comunismo ustedes? Ninguna. ¿Tienen buena relación con los comunistas? No, yo nací luchando contra los partidos comunistas, Mirta. Así me integré al Partido Obrero de aquella época. Así. El Partido Comunista hoy está con el kirchnerismo. No existe más. En otros lugares del mundo cambiaron de nombre, están asimilados al régimen capitalista. Nos costó años de lucha política y teórica. Y hoy el Frente de Izquierda, bueno, ha ganado el lugar como una izquierda autónoma, una izquierda de los trabajadores y no una izquierda que quiere llegar a un lugarcito de poder aliado con el poder, o con el kirchnerismo, o con la centroizquierda, que es lo que pasó en la Argentina. ¿Y qué le reprocha a este gobierno? Uy, tantas cosas. Déjamelo cortito porque tengo que hablar. Bueno, ellos han puesto un relato nacional y popular buscando recuperar el discurso del primer peronismo. Mienten mucho, mienten mucho. Y esto ha sido, como dije, el gobierno de las corporaciones, el gobierno de los grupos económicos y han fracasado. Creo que hay que superarlo, pero es más profundo el tema. En nuestra opinión hay que superar al peronismo. Porque después del tercer perón, que es el que reivindicó Macri el otro día, el perón del pacto social y las tres A. Yo nunca creí vivir para verlo a Macri inaugurando una estatua de Perón. Nunca creí vivir para verlo. Sí, pero yo pongo el detalle en mí. Hay cosas que me dicen, yo nunca me imaginé. Y aparte van a una alianza... Él no cantó la marchita. No cantó la marchita. Pero está con él Reutemán. La marchita no marcha. Reivindicó el tercer perón, Mirta, que fue el del pacto social y las tres A, preparando la dictadura militar. Yo creo que fue muy preciso. Pero eso fue López Rega, las tres A. Bueno, no, no, fue Perón. Perón fue el fundador y él lo puso a López Rega. Hizo un golpe de estado en Córdoba, que yo lo sufrí en persona, que depuso al gobierno constitucional. Creo que después del tercer perón, de Menem y del kirchnerismo, está planteada una nueva construcción política en el país. La tres A era sanguinaria, era de terror, de miedo. Sí, claro. Bueno, últimamente estrenamos la película 40 balas de dos mártires del Partido Obrero, dirigentes del Gremio de la Pintura, asesinados por las tres A. Fue muy linda película, la recomiendo, tuvo su éxito como documental, ¿no? Marcela, mi hija, me contó, ella los domingos sale en bicicleta, y desde, ella vive en Palermo, y desde su casa se fue en bicicleta hasta el Museo de la Memoria, se llama donde estaba la escuela... La ESMA. Sí, la ESMA. La Escuela Mecánica y la Armada. Y entró, entró con su bicicleta, dice que por respeto, bueno, no andaba en bicicleta, la dejó. Y dice que está muy descuidado, en muy mal estado. Bueno, y nosotros luchamos con las organizaciones de derechos humanos que se oponen a haberlo deformado. Dice que es emocionante estar ahí. Por supuesto. Pero ha habido una deformación porque hay festejos, fiestas, es decir, está usado para otra cosa. ¿Pero quiénes están los responsables? ¿Las madres o no? La Secretaría de Derechos Humanos y las madres participan. Las madres que están con el gobierno. Quiero decir que no todas las madres están con el gobierno. No Dualde Gobernador el que falleció, Dualde, el de Derechos Humanos no me parece que estaba. Sí, ahora hay otra persona. Pero, bueno, hay unas madres que están con el gobierno, Mirta, y otras madres que han mantenido independencia. Nosotros creemos que las organizaciones de derechos humanos deben ser autónomas del Estado y del Poder porque están para luchar por los derechos humanos bajo todos los gobiernos. No compartimos la cooptación que ha habido de parte del kirchnerismo en derechos humanos con el movimiento sindical, no le cuento. Son los negociados con los sindicalistas afines. ¿Quién era amigo de Moyano antes el kirchnerismo? Kirchner tenía una buena relación. Bueno, Kirchner llamó a Moyano la columna vertebral del kirchnerismo. Y ahora Moyano apoya a Macri. Sí, sí. Ahí viene que el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, disputa en los sindicatos de todas las centrales, Mirta. Estamos luchando por una nueva dirección del movimiento obrero, una nueva orientación, democracia sindical. Creo que la vieja dirigencia sindical peronista agotó su ciclo histórico. Que Moyano pase del kirchnerismo a Macri, ¿qué quiere que le diga? Pero es la política. Buscan votos, buscan votos. Y bueno, pero es porque es parte de un sindicalismo empresarial, de un sindicalismo de poder. Qué difícil luchar contra todo eso, ¿eh? Sí, es durísimo. Qué difícil. Bueno, lo he vivido, es gran parte de mi vida. Pero estamos muy contentos porque estamos avanzando mucho. Hoy la disputa en la base del movimiento obrero es el peronismo y la izquierda. Sí. Me lo dijo el otro día un alto dirigente radical. ¿El peronismo y la izquierda? Claro. ¿En los sindicatos? Sí, enfrentados. Yo creo que sí, bueno, porque el peronismo es lo que es hoy. Es Scioli, es Massa, son los peronistas que están con Macri. Bueno, creo que agotó un ciclo histórico. Es un partido de Estado. ¿Massa será peronista, a usted le parece? Bueno, él se reclama, aunque empezó en la UCD. Es por eso, empezó en la UCD, sí. Sí, bueno. Con Vudú. Y bueno. Con Vudú, que también era... Y Scioli. El partido de Arzobaray. ¿No? Sí. Qué fluctuantes que son, ¿eh? Sí, claro. Lo dejo comer estos ricos ravioles que yo los provecho. Bueno, muchas gracias. Muy ricos. Sí. Bueno, cuéntenos sus necesidades. Aproveche la televisión, Margarita Barrientos. Bueno, yo, sobre todas las cosas, quiero saludar a las chicas que trabajan conmigo y a mis hijas, que son mamás, y a mi hermana Silvia, que está en Santiago. Usted es de Añatuya, ¿no? Sí, yo soy de Añatuya. Santiago de Añatuya, sí. ¿Estuvo en Añatuya hace poco? Sí, siempre voy. Voy cada tres meses, voy, porque también trabajamos allá. ¿Ahí también? ¿Tiene familia allá? ¿Su hermana vive allá? Sí, tengo a mi hermana Silvia y muchos sobrinos. Ajá. Sí. Y bueno, siempre voy... ¿Cómo la reciben cuando llegan a Añatuya? Muy bien. O sea, voy a Añatuya. ¿Aquí la se vino a Buenos Aires? Cuando era muy chica, tenía 11 años, sí. ¿11 años? Sí, sí, 11 años. ¿Qué hizo cuando llegó? Bueno, lo primero que hice fue ir a la casa de mi hermano Ramón, que en ese momento vivía en José C. Paz. Y bueno, después, a trabajar. Trabajaba con mi cuñada Sara, que ella me llevaba a trabajar. Tenía 11 años y cuidaba chico. ¿Y cómo empieza con esto, con lo social? ¿Cómo se despierta en usted este deseo de ser útil y de beneficiar a los otros? De ayudar, en una palabra, de ayudar. Porque es un sentimiento. Esto nace. En algún momento se despierta y dice, yo quiero ayudar a la gente. Yo quiero ser útil. Claro, no. Yo venía de mi madre. Yo siempre la veía mi mamá, que era una persona, a pesar de faltarnos muchísimo, a veces comíamos, solamente tomábamos leche y esa era la comida. Pero yo la veía que cuando ella carneaba un chivo o carneaba algo, ella se repartía entre los vecinos un pedazo de carne, ¿no? Amén. Y yo nunca me olvido cuando ella, nosotros veníamos de la escuela, sacaba a veces un locro con carne, a veces un locro sin carne, y lo ponía en la esquina de la mesa a la olla. Y lo primero que servía era un plato hondo, grande, como esto. Y un día le pregunté por qué, si podíamos comer esa comida, porque Martincito, mi hermano, me decía, pregúntale si podemos comer esa comida. Y entonces le pregunto si podíamos comer esa comida. Y ella me contesta que no. Entonces le vuelvo a preguntar por qué. Y ella me dice, si viene Dios a pedir, ¿qué le vas a dar? Y bueno, yo creo que ha sido una respuesta más que bonita, ¿no? Porque ella siempre nos habló de Dios y la Virgen. Ah, sí, muy católica. Sí, muy, muy, muy católica. Usted también es muy católica. Tiene un rosario. Sí, sí, sí. Yo la verdad que creo muchísimo en ti a la Virgen. ¿Tiene un rosario? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Me encantan los rosarios. Se lo tapaba el saco. Sí, sí. Un poco a la fe, como para seguir adelante. Pero bueno, la verdad es que no debieran existir mujeres como Margarita Barrientos. La gente debiera vivir bien, no debiera tener necesidad de estas ayudas tan terribles porque debe ser también un trauma cuando llega a fin de mes. Sí, no, ya. Y cuando no tienen los elementos, ¿qué hacen? Sí, no, ya. Yo pienso lo mismo que... Tenemos una comunicación telefónica. Ahora vamos, querida. Lo mismo que el señor, siempre lo digo, yo siempre dije que los comedores ya no tienen que existir. No deberán existir. Tienen que existir trabajo digno para la gente, ¿no? Que la gente elija lo que quiere comer y no yo elegir por ellos, ¿no? Claro. La verdad que eso es muy triste seguir eligiendo la comida que una familia va a comer, ¿no? Pero menos mal que hay gente como vos, ¿no? Claro. Sí. Yo una vez leí una frase que me quedó muy, muy grabada. En un país bien gobernado avergüenza la pobreza. Y es cierto. Y es cierto. Pensé que la dijo Confucio. Pero es cierto. ¿Con quién tenemos una comunicación? Diga hola. ¿Sorpresa? ¿Eh? Diga hola. ¿Hola? 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 ¡Hola! ¡Ay, Marcela! ¡Te aplaudimos, Marcela! ¡Qué linda sorpresa! ¡Qué linda sorpresa! No estoy viendo el programa porque me están festejando a mí en un restaurante. Pero si hay madres en la mesa, les mando un beso para todas. Y también puede haber futuras madres. Para todas muy felices. Para allá también. Vos no tenés chicos, Marcela. No, yo no. ¿Tenés pareja o no? Sí, tengo pareja. Sí, hace muchos años. Marcela, qué linda sorpresa me has dado. Yo llamé dos veces, llamé para Juanita. ¿Cómo? Hice dos llamados ya para... Para toda la campaña. Para toda la campaña, sí. Dos llamados ya para Baila Juana. ¿Eh? Ah, bueno, bueno. Este... Ah, sí. ¿Qué me dijiste? Perdón, pero estoy en un restaurante... Ahí hay ruido. No, no, no. Es que... Dale, dale. Mamá. Mamá, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Sí. Ah, bueno. Te amo mucho porque estoy en un restaurante con jardín tirado abajo de un árbol que todos me miran para que no haya ruido. No. Así que... Este, no. Bueno, quería decirte que te mande un beso enorme, que después nos vamos a ver y que, bueno, que yo estoy muy orgullosa porque seas mi mamá y que además, donde voy, donde camino, me dicen algo muy lindo, que me dicen, tu mamá es un ejemplo. Y yo siempre te lo digo, que sos un ejemplo de mujer y fuera de ser mi madre, sos un ejemplo de mujer y esto es muy gratificante, no como hija, sino como mujer también. Bueno, gracias, parcella. Emocionaste. Qué lindo. Muchas gracias, Lili. Y que te mande un beso enorme y mande mensajes de texto. No, baila Juana 13-03. Baila Juana 13-03. Baila Juana 13-03. Con la campaña que están haciendo, se queda. Bueno, mi amorosa, un beso. Nos vemos más tarde. Un besito. Dale. Besos para todos. No llego a almorzar, eh. No llego a almorzar. No, te espero con media luna. Bueno. ¿Y Rocco? Ahí está. ¿Y Rocco? Está acá sentado conmigo. Ah, bueno. Un beso también para Rocco. Bueno, beso. Chau, querida. Este aplauso para vos. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo de tu hijo. Sí. No me lo dice muy seguido. Así que me emociona mucho. Me gusta, me gusta. Está bueno. Pero la veo en su actitud. Uno se da cuenta cuando... El día que vino el programa, que te tomó de la mano y lo dijo... Estaba sentada acá y me dijo, te amo tanto, mamá. Ah, entonces lo dice más seguido. Sí, sí, sí. Hay que decir eso, mano. Me quedo grabado siempre. Me emociono cuando me recuerdo. Claro que sí. Me llenan los ojos de lágrimas. Bueno, amorosa, ¿vos te gusta Justin Bieber? Eh... ¿Por qué? ¿En qué sentido? Claro. Yo te cuento. Hay un mensaje acá. Ok, ahora que dice. Justin Bieber, ¿te parece un mal ejemplo para los jóvenes? ¿Es cierto que crees que él está perdido y vos no vas a terminar así? Daniela, mensaje de Twitter. Fuerte. La otra vez me llamó Justin muy ofendido por lo que dije. Bien. No, mentira. No, en realidad eso lo sacaron de una nota de televisión que lo cortaron todo, lo editaron todo, viste, que suelen hacerlo muy de vez en cuando. Y quedé como diciendo eso. Que Miley Cyrus y Justin Bieber no los bancaban porque se están drogando mucho o haciendo desastres públicamente. Y yo dije que nunca voy a terminar en drogas ni haciendo algo así tan... como exponiendo tanto a la juventud o a mí, a mi cuerpo o a mi alma o un espíritu o lo que sea. Después yo lo admiro mucho. Él es un buen cantante. Es un buen cantante, sí. Es un buen cantante. Es un buen artista. O sea, musicalmente y como artista lo admiro mucho. Tiene una vida un poco extraña, ¿no? Lo que pasa es que en ese ambiente es muy difícil, ¿no? Sí, muy difícil. Muy difícil. Debe ser muy difícil. Porque imaginate que... Lo que pasa acá. Total. Imaginate que se la pasan de Las Vegas a Los Ángeles, de Los Ángeles a... Éxito mundial, además. Incima no puede salir de ningún lado. Sí, tal cual. Y tan joven ganando tanto dinero también. Eso es como raro. Es como anormal ser tan jovencito con esa fortuna. Y a Miley Cyrus también le pasa. Hay que saber. ¿Cómo, querido? A todos, porque Ben Spear también es un momento. Ben Spear también, como no. También, sí. La verdad que no es fácil. Como que nadie está preparado para tanta fama, ¿no? Claro. Para tanta plata, para tanta exposición. No, pero yo mido el trabajo de otros artistas y respeto su éxito. Y yo trato de hacer mi música. Y lo que a mí me parece, ¿no? Lo que yo quiero contar, lo que quiero expresar, los sonidos que yo quiero buscar. Y eso me parece lo más importante. Después no soy quien para juzgar a nadie. Claro, está bien, está bien. Decime, ¿y los sabatines cómo te reciben? ¿Cómo te tratan? ¿Con cariño? Bien. Sí, son muy amorosos. Un saludo a Katy. Feliz día. Yo también le mando un beso. Y a mi abuela, que siempre te mira. Ah, bueno también. ¿Cómo se llama tu abuela? Teresa. ¿Cómo se llama? Teresa. Ah, Teresa. Un beso, señora Teresa. Pero tuviste que pensar, ¿no te acordabas cómo se llamaba? Es que yo le digo abuela. Tienes razón. Tienes razón, es verdad. ¿Y cómo sigue tu vida ahora? Bueno, ayer venimos de tocar en San Isidro, en el municipio. Hicimos todo un escenario. ¿Ah, sí? ¿Al aire libre fue? Al aire libre, gratuito. Era para que lleguen un alimento no pedecedero. Ah, muy bien. Las chicas y chicos que me siguen. ¿Dónde lo entregaban? ¿En la catedral o en algún lugar? Ahí nomás. Ah, sí, yo te vi en un programa, sí. Claro, ahí. Sí, sí. En la mesa está lista, ¿no estuviste? Sí, también. Digo bien el nombre de... Sí, sí, la mesa está lista. Siempre voy a decir la mesa está servida, disculpe. Y después creo que este jueves toco en los Key Choice Awards, que se hacen en toda Latinoamérica, las sedes de acá en Buenos Aires. Después toco en Rosario, el 31 de octubre. Después tenemos fecha en Córdoba y Mendoza. Y arrancamos una gira nacional. Todavía no tengo las fechas bien definidas. ¿De Paraná no vas a tu ciudad? A Paraná, vos sabés que mis amigos me reclaman, ¿no? Me dicen, ah, estás en la tele, nos abandonaste, qué sé yo. Pero pasa que no tengo tiempo, en realidad. La última vez que fui... ¿Cómo cambió tu vida esto, Julián? ¿Cómo cambió tu vida total? ¿Qué hacías antes? Antes, en realidad, yo empecé muy chico, a los 16. ¿Vos sos actor? Sí. Y empecé a los 16, y de ahí a los 18 tuvo un boom nacional en cuanto a los chicos de 15 años, 16. No podía salir a la calle porque me pedían fotos, me reconocían. Y eso fue lo que más me impactó, porque no podía salir con mis amigos a discotecas, porque generalmente los hombres era como por envidia o lo que sea, siempre se colmaban problemas, ¿viste? Y después con mi familia tampoco, porque a veces... Me acuerdo que una vez en Rosario se juntaron como 45 personas y vino en seguridad y me tuvo que sacar. O sea, yo me quedé en el auto encerrado en estacionamiento y toda mi familia comprando cosas. ¿Y tu novia es celosa porque con todo esto que contás, querido? Es verdad, pobre. O sea, es que creo que sí. Debe ser celosa. Pobre, no sé si le gusta que lo diga, pero... ¿Y vos también sos celoso? Es muy bonita. Es muy bonita. Es muy bonita. Sí, es muy bonita. ¿Y a Gabriela la conoces, a Gabriela Sabatini? Sí, sí la conozco. Qué mujer fantástica, ¿eh? Sí. A mí me parece maravillosa. Mucha personalidad. En Francia decían que era la mujer más linda de Argentina. Bueno, para mí Ori tiene mucho de la negatía. Esa es una canción que hicimos juntos. Para mí se parece Ori a Gabriela. Sí, se parece, se parece, sí. Bueno, es un videoclip que grabamos en la casa de Ori. Somos nosotros. A ver que lo quiero ver. ¿Te gusta Porta? Sí. ¿Te gusta Porta, no? Lo admiro mucho. Te canta muy bien Ori. Es un rapero español, Porta. Ah, sí. Es un rapero, ¿no? Sí. Me gustan los raperos. Me gustan los raperos. Me gustan los raperos. Me gustan los raperos. Claro. Yo empecé escuchando a Eminem. Y... Estoy ya tirando pasitos. Muy bien. Todavía hay que hacer esa parte. Tenés que ir bailando, Julián. Basta. Ya está. Vamos un libre juntos, basta. Ya está. ¿Bailás también? ¿Bailás? Sí, también bailo en el escenario. Lo que pasa es que tuve la base Cris Morena. Y en los Grand Rex era la tarba, el área actual. Eso es fantástico. Un saludo a Cris también. Saluda a todo el mundo. Mi vida empezó con Enric Condeluz. Eso ya te da una base... Sí, importante. Sustentable. Pero... Es un semillero eso ha salido. Sí, sí. La gente que ha salido de ahí. De ahí, bueno, Lali. Lali. Lali Espósito salió de ahí. La China Suárez también. El Lobo Pilato. El Lobo Pilato también, es cierto, sí. Estrellas. Todos. ¿Quieres mostrar la ropa, señoras? Bueno, dale. Quieres que arranque, dale. Te dijeron señora, así que yo te sigo diciendo. Sí, está perfecto. No hay problema. No me casé con nadie. No, no estamos casadas, pero... Mira qué figurita que tienes. Qué mala. Acá estamos. A ver, ahí estamos. Para la jaula de la moda. Sí, para la jaula de la moda. Bueno, justamente Ernesto de Micheluzzi, que me trajo unos sandalias nude para este equipo de Claudio Cozano, de su nueva colección. Que te mando un beso muy, pero muy grande. Jean Couture. Ahí estamos. Mirá lo que es divino este mono. Súper canchero. Está buenísimo. Ay, me encanta. Y Diego Moneta, que me peinó también. Así que, bueno, muchas gracias a toda la gente que me acompaña. Gracias. Qué figurita. Es que la televisión es gorda, son mucho más flaquitas. A mí también la gente cuando ve, me dice, ay, son... Sí, me pasa. Más flaca, más joven, más todo. Son más lindas. Son más lindas. Son más lindas. Qué bueno. La televisión engorda, ¿no? Engorda. Ahí me hacen más alto la tele, ¿no? ¿Te pasa? ¿Qué? Más alto. A mí nunca me hace más alto nada. No, no. Yo soy muy bajito y soy así. A mí me ven más viejo, lo cual me complica. Tu mamá. Está siempre igual, Pitrola, desde que yo lo conozco está siempre igual. Está muy bien, ¿no? 5'4", me dijo que tenía, ¿cuánto te dijo? 63. ¿A 63? ¿A 64? Le saqué 10 años. Le sacó 9. Bien, Milton. No debo decirle lo bien que está usted porque eso ya lo sabe todo el mundo. Bueno, pero correspondía, correspondía que lo hiciera. Claro. Bueno, mostrarnos tu equipo, ¿eh? Miren esta figura, por favor, porque no se puede creer. No se puede creer. Acá, divina. Estamos, bueno. Yo no tengo para agradecer ropa ni zapatos, pero sí a toda la gente que hizo posible que esté lindo mi pelo, a Leo Toscano, a Luli que me hizo las uñas, al doctor Müllberger que me mantiene muy, me hizo un tratamiento para dejarme la cara luminosa, este, al doctor Darío Tausedo y espero no olvidarme de nadie, además. Yo creo que has nombrado a casi todos, prácticamente. A casi todos. ¿Pero mostraste los zapatos también todos? Ah, los zapatos, sí. Los zapatos, claro. Ahí. Divina. ¿Y esa colita es tuya? Sí. Es mía. Es mía. Es mía. Es mía. Es mía. Aunque es la que no es mía. Qué figura que tiene, ¿eh? A ver. Igual yo entreno desde muy chiquita. Hacía gimnasia artística desde muy chiquita y eso te forma mucho el cuerpo. Cintia Fernández también hizo, viste que ella también tiene una cola importante. Esa casa es al azar de muebles. Es de... Era de mi papá. Igual ya la vendió. Era de la familia, en realidad. Mi papá la heredó, le compró la parte a sus hermanos y a sus primos y se la quedó él. El Marcelo Tera, ¿no? Era el... No, ahí tenían el local. Ah, local. Después la fábrica está en Caballito. Ajá. Sí, ya me encantaba ahí. Tengo muy buenos recuerdos. ¿Tenés ganas de casarte, Luli? Sí, en realidad el casarme no me quita el sueño. Sí me gustaría ser madre, formar una familia y si eso después da para casarme, bienvenido. ¿Y cómo te llevas con los hijos de Martín? Bien, en realidad sí, bien. Estamos en una etapa, la verdad... Era una foto del cumpleaños que estaban todos juntos en la arbolía. Sí, la verdad que no estábamos nosotros solos. Claro, claro. Era un cumple así con toda la gente íntima de Martín, sus amigos, todo. Pero no, estamos en un momento muy armonioso. Muy armonioso. Sí, sobre todo también nosotros dos y eso es muy importante. Estamos muy compañeros. ¿Cómo se produjo eso? ¿A raíz de qué? ¿Te acordás? Estuvieron separados. Cuando estuve sentada acá, que te conté el famoso mensaje del Día de los Enamorados. Sí, sí. Bueno, que algunos pensaban que no era verdad, también no era verdad. Es que te programas traes suerte, ves, se reconcilió, ves. Claro. Y bueno, ahí viste cómo es las cuestiones del corazón. Las razones del corazón que la razón no entiende. Y es así. La verdad que uno no puede ir en contra de los sentimientos. Me pasa un poco como Fede y Barbie en sus momentos, que nos tenemos así en esas relaciones tan pasionales. ¿Tienen sus diferencias? No, ahora estamos más tranquilos. Pero en su momento, viste, bueno, uno tiene esas peleas y esas cosas que siendo conocidos los dos, obviamente se hace público, uno también lo expone y bueno, se hace todo un poco más difícil, pero la verdad que estamos muy bien. Le mando un beso, que está con su libro nuevo, Las cuentas pendientes, que le está haciendo muy bien. Ah, sí, sí, sí. ¿Que tenga un tape de qué? Ah, sí. ¿Bailando? ¡Ay! La vemos. Baila muy bien también. Mirá, grande progreso. Estoy muy contenta con bailando. Muy bien. La verdad, estoy disfrutando mucho con Jorjito, la Chipi, un gran equipo que tenemos. La Chipi, qué bonita. Ay, la Chipi está tremenda. ¿Ve televisión, Margarita? No. No. No mucho, ¿no? No, no, no. Ahí está, como Juana Viale que no ve. No tengo tiempo. Juana dijo que no, que es verdad. Yo he ido a la casa de ella en el Santiago, no tiene televisión. Pero usted no ve porque no tiene tiempo. No, no tengo tiempo. A veces mi nena Micaela y Dayana son de ver el show match y bueno, y ahí veo por ahí un poquito, pero no, no. ¿Se levanta muy temprano? Sí, muy temprano y me acuesto muy tarde. Así que este... ¿Descansa muy poco? Sí, descanso muy poco. ¿Usted se cuida porque tuvo un problema de salud muy serio? ¿Se cuida o no se cuida? Sí, mucho, me cuido mucho. ¿Se cuida? Sí, sí. No, yo leí en un lugar que usted no se cuidaba. Sí, no, ahora ando con un poco picos de presiones, pero bueno, me estoy cuidando mucho. ¿Estás con presión alta? Sí, sí, hace como un mes estoy terriblemente con mi presión. ¿Cuánto tiene? Llegué a 19 la semana pasada. Ah, mucho, muchísimo. ¿Está medicada? Sí. Claro. Tomo dos pastillas. Todos los días, claro. Todos los días, sí, sí. Bueno, vamos a ver a la Luli bailando. A ver qué ritmo será. ¿Cuál será? A ver cuál es. Sí, qué sorpresa. A ver. ¿Cuál será? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay viviendas y no solo no hay vivienda para la gente más sumergida, Mirta no hay tierra, reservas de suelo urbano, créditos, hipotecario para el que tiene un salario y quiere pagar una cuota y tener su primera vivienda el déficit es creciente y en la provincia de Buenos Aires tenemos miles de asentamientos mientras crecieron por otro lado los cantes algunos mal hechos en humedales que están agravando las inundaciones no hay planificación urbana en esta última inundación se comprobó en la zona de Luján bueno, tanto ha ocurrido con Nordelta porque Nordelta transforma en inundable las tunas, rincón de Milberg todo un sector de Tigre entonces hay que tener planificación urbana el Estado tiene que intervenir para que haya tierras para los trabajadores incluso se ha dado el caso en Bahía Blanca yo estoy conociendo profundamente la provincia recorriéndola y luchando con la construcción política nuestra en Bahía Blanca hubo adjudicaciones del plan Procrear y no había tierras porque estaban todas acaparadas por grupos inmobiliarios que las compran para levantar el precio entonces bueno esto hay que cambiarlo el tema vivienda es lacerante en toda la Argentina voy a presentar este libro de Margarita Luciana Mantero lo ha hecho que es la mujer de Marcos Peña de Marcos Peña así es que vino hace pocos días muy interesante ahí tengo un diálogo con usted es cierto que yo me acerqué una vez a usted que usted estaba sola que era en una fiesta de los personajes del año ¿de gente? sí en la revista en el hotel Alvear en el Alvear sí yo estaba parada en un rinconcito y usted fue la que se acercó a mí sí que yo dije uy la pucha yo no digo la pucha nunca así que ahí está el mejor ay qué mujer Margarita Barriento la famosa Margarita la mujer del año nada menos ahí me acuerdo yo esas fueran sus textuales palabras sí sí desde ahí desde antes ya le tenía mucho mucho afecto y mucha admiración ya mostramos el libro ¿no? sí 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 decime Luli ¿sabes algo de economía? ¿quién administra tus bienes? bueno Martín me ayuda mucho tus cuantiosos bienes Martín yo le consulto mucho a él bueno más que nada viste la preocupación que tenemos todos ¿no? de lo que va a pasar después de las elecciones el dólar el dólar el dólar todos le preguntan por el dólar la preocupación mayor amigos que vienen a cenar y el dólar ¿qué va a pasar con dólar? ¿se va a 28? ¿se va a tanto? y él dice no bueno ¿y qué podemos saber de eso? ¿qué podemos saber? te estás preguntando te estás preguntando ¿y qué podemos saber? por eso todo depende también quién sea el próximo presidente muchos factores pero sí lo que Martín recalca todo el tiempo es que lo que se necesita es que venga muchos dólares a la Argentina ¿no? con inversiones con una buena política exterior así que eso también es importante y seguridad jurídica sobre todo ¿no? una gran seguridad jurídica nosotros Mirta pensamos que como están las cosas en el panorama económico mundial hay fuga de capitales en Brasil en China no solo en Argentina de todos los emergentes se han ido en el último año un billón de dólares ¿por qué irían a llover a la Argentina porque cambie el presidente? no es la salida es decir las inversiones que vengan van a ser para rescatar sus propios bonos ellos quieren cobrar buitres y no buitres quieren cobrar sus bonos y van a refinanciarlos pero nosotros necesitamos inversión en fierros en infraestructura en ferrocarriles en astilleros en industria creo que eso tiene que partir del ahorro nacional que es muy grande ¿y vaca muerta? ¿qué pasa con vaca muerta? y vaca muerta está bastante muerta porque el precio del petróleo ha caído casi a la mitad está Chevron Sinopec Petronas Petronas está también está más cara la nafta acá más que en otros países bueno lógico es el segundo más caro de América Latina ¿por qué? le están garantizando a las petroleras un precio de 77 dólares en boca de pozo que no es el precio internacional y lo pagamos todos en el surtidor pero no solo en el surtidor cada producto ¿cuál es el primer costo del afta? el más caro el más caro es Uruguay pero no tiene petróleo después viene Argentina entonces estamos pagando ahí un subsidio a los grupos petroleros eso tampoco lo compartimos nosotros presentamos una ley de nacionalización integral de petrocarburos y PF ha sido montada como una sociedad anónima que está adjudicando áreas y vino lo de Chevron usted bien lo dijo hay cláusulas secretas porque hay un problema de medio ambiente también con el fracking lo mismo que hemos tenido ahora en Hatchal con las mineras son métodos pensar que pueden tomar agua y tiene cianuro está condimentada con un millón de litros contaminados contaminada bueno hemos presentado de inmediato un proyecto de ley con cianuro pero usted se da cuenta y un alto ejecutivo dijo no 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 tiene un poquito nada más un poquito un poquito no va a matar tiene un poquito de cianuro a la película de Julia Roberts te acordás Erick Brokowitz ah sí es un régimen minero totalmente permisivo el más permisivo del planeta porque pagan muy pocas regalías porque se permite la mega minería ¿y los chinos qué están haciendo? ¿en dónde se lo queda? buenos negocios con la Argentina para ellos están haciendo una base ahí ¿no? importante sí parte del acuerdo con China que votamos a mí no me gusta cuando invaden mi país así votamos en contra en la cámara Mirta porque fue ceder soberanía pero además un acuerdo de dependencia financiera y desindustrialización con China importamos todo ellos nos dan los créditos a única mano hay que importar esos trenes aunque haya otros mejores y más baratos es un acuerdo cerrado creo que ahí intervino el papá de Macri que está en ese negocio hace mucho tiempo debo decirlo y lógico y hoy tenemos en los talleres ferroviarios la que era pareja de él vivía en China sí vive seis meses en China y hablaba mandarín aprendí a hablar mandarín claro es decir que son negociados que vienen de hace tiempo entre kirchnerismo y lo que es la matriz del macrismo nosotros pensamos en otro curso no vemos que eso sea una salida es una nueva variedad de aquella Argentina exportadora de granos Inglaterra el taller el granero del mundo exacto hoy seríamos sojeros para una China industrial yo creo que ese no es un proyecto argentino pero entre el socialismo y el capitalismo la lucha es muy desigual sí Nuria Quintero eso no cabe duda es muy desigual pero tenemos mucha fe en los trabajadores en los pueblos porque son los que han movido montañas lo hicieron aquí el 17 de octubre de 45 o en el Cordobazo o cuando fue la rebelión popular en el 2001 yo creo que los pueblos mueven montañas el tema es que construyamos un proyecto de país para la mayoría nacional trabajadora ¿a usted no le sorprende que se le encabece las encuestas? siendo tan controlado el gobierno por tanta gente ¿no? hay un 60% que está creo que las están encabezando pírricamente quiero decir sacó 55 o 56% en la provincia de Buenos Aires en su selección y ahora sacó el 40% y menos ¿ustedes si fueran gobierno tendrían un programa de televisión donde hablan mal de la gente de los artistas de los opositores? muy buena pregunta la televisión pública tiene que ser absolutamente plural creemos que todos los medios de comunicación no pueden ser para un grupo económico o para otro la ley de medios kirchnerista como lo dijimos en el momento del debate de la ley de medios somos muy fuertes en el gremio de periodistas y de prensa no democratizó la palabra creó grupos económicos afines al gobierno contra los grupos económicos que están en contra del gobierno eso es hoy los medios entonces creemos que eso y el uso del canal 7 para uso propio si muy rico yo sigo hablando ustedes comen ¿no? estamos bien vos estamos bien así es si si no hay problema no yo comí bastante si 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 lo vimos creo que fui uno de los que más comí ya lo vi ya lo observé es que salgo de viaje inmediatamente ahora se va ¿saben dónde? azul así que recibanlo muy bien con los brazos abiertos que lindo azul vienen de almorzar con la chica y recibanlo como es es linda es fea es joven es mayor es gorda es flaca es verdad no creo que me pregunten si es linda porque eso ya hay posición tomada chica todo maravillas abre todo maravillas bueno tengo que hacer unos ¿terminó su concepto? no sé si lo interrumpiste si no no perfecto creo que terminé el concepto va a sacar unos votos de acá le cuento pero claro claro escúcheme Vitrola va a sacar unos cuantos votos de acá esperemos que sí esperemos nuestra apuesta Mirta es consagrar nuevos diputados una buena elección presidencial que sería histórica y más diputados que van a jugar un gran papel en el próximo parlamento y el parlamento tiene que ser porque no va a tener mayoría el nuevo presidente no va a tener mayoría no todos coinciden en eso es bueno eso es bueno y bueno esa es la democracia va a permitir que juguemos un papel mayor al que ya hemos jugado que ha sido importante muy importante porque hemos estado atentos a cada necesidad popular para llevarla adelante en conjunto con el reclamo con el movimiento popular y además un programa de refutación por izquierda al kirchnerismo la presidenta dijo con esto termino Mirta a la izquierda mía está la pared porque le empezó a doler la construcción del frente de izquierda esta es la realidad ¿eso dijo la presidenta? sí, desde Río Gallegos lo tengo muy grabado a mi izquierda la pared ¿y usted tendría todas las cadenas que tiene la presidenta? ¿usaría la cadena? no, es una vergüenza es anticonstitucional totalmente ya está violando las disposiciones ¿cuántas hizo por año? en este año ahora lleva 44 44, sí yo creo que se multiplican a medida que se ven complicados electoralmente 44 muy poco tiempo breve tiempo sí, en un año en un año bueno, tengo que hacer unos PNTs así que coman este rico postre que buen aspecto es muy rico tómelo mira que buen aspecto que tiene muy bueno ahí está ahí les leo esto tengo una excelente noticia para sus corazones les presento el nuevo Chía Omega 3 Bagó en cápsulas blandas es un suplemento dietario vegetal a base de Chía una planta muy rica en Omega 3 le mando un cariñoso saludo a Miriam y Juan Carlos Bagó señora locutora por favor el aceite de Chía ayuda a controlar y reducir los niveles de colesterol y triglicéridos con ello se protege el aparato cardiovascular favoreciendo la circulación sanguínea Chía Omega 3 Bagó con el respaldo científico de Laboratorios Bagó aquí me preguntan Luciana Salazar ¿sabes qué cargo ocuparía Martín Redrado en caso de que Maza sea presidente? Adriana mensaje de Twitter no, la verdad es que Martín en realidad lo que se ocupa es asesorarlo a Sergio claro, si lo asesora después bueno Sergio dirá lo que Martín digamos el cargo que mejor digamos Martín pueda ocupar eso lo decidirá a él pero Martín ahora por lo pronto se dedica a asesorarlo y ayudarlo y eso es todo lo que sabemos es que si no no, no continúa no, si ahora tiene una ministra que está cuestionada una ministra de Economía si, en el coloquio de ideas la cuestionaron mucho porque está la idea de que no 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 fuimos el único candidato a presidente que no fue yo creo que Nicolás estuvo bien es el capital más concentrado yo creo que la ministra Batakis la preocupación que hay es que puede hacer un fusible estar un tiempo hasta que estalla todo porque lo único que se discute es si el ajuste va a ser gradual o en shock y dicen bueno Batakis va a querer hacerlo gradual y después va a estallar todo nosotros no queremos que esté llenada contra la mayoría nacional trabajadora este es el punto Fede Bar me encanta la pareja que haces con Barbie es una muñequita es cierto después de Juana Vial es la más linda eso se lo dije a Carmen y dijo no, no perdón a Nazarena dijo no, no primero la Barbie después Juana cada uno defendía su es hermosa es hermosísima cuando se casan pregunta quien nos manda este mensaje Raquel mensaje de Twitter bueno, tenemos muchas ganas tenemos ahí planes de año que viene después de la temporada pero no nos amenacen y después no pasa nada querido ya va a haber después nos casamos después se pelea no, no, no esperemos que ojalá se va a producir ojalá que la vida no se pelea la vida son celos y son lindos celos no son peleas disfruta disfruta si la receta ay ayúdeme Margarita que esto está muy desprolijo querida si la receta de tu mamá es disfrutar cada momento Liliana tiene el regalo perfecto para sorprenderla en su día porque con los nuevos electrodomésticos Liliana la receta es disfrutar así es el té por favor señor director ¿sabías que por cada pulga que ves en tu mascota hay nueve en tu casa? la mejor manera de eliminarlas es con PROTEC la pipeta de labies ahora también para gatos PROTEC la pipeta inteligente con acción ambiental buscala en tu veterinaria el té señor director hagan lo que hagan están cuidando tu casa con PIPETA PROTEC de labies eliminar pulgas garrapatas y mosquitos gracias a su acción ambiental nos vemos en la VT muy bien ¿estaba rico? muy bueno muy bueno la pasé muy bien muy rico alguna vez vos tenés perritos ¿no? perritos y gatos yo tengo perros y gatos perros no gatos no perros perritos yo soy proteccionista me dijiste sí entonces la verdad que defiendo todo lo que tiene que ver con el maltrato estamos en contra del maltrato justamente estamos peleando el tema de que toda la gente todos los que tengan un cargo político la verdad que queremos que se terminen las carreras de galgos porque lo que se hace con los galgos es impresionante la riña de gallos no no la riña de gallos en realidad existe la riña de gallos existe esto las peleas clandestinas es con gallos con perros con muchos generalmente con pitbulls lo que pasa que vamos de a poco los caballos también porque ahora cuando empiezo a hablar de uno de los animales parecería que me olvido del resto el tema de también ahora hay carrera de burros carrera de burros todo lo que tenga que ver con el maltrato y con el abuso animal no soy la representante tengo un lugar en el medio y trato siempre de difundirlo para que tomemos conciencia lo que pasa que el tema de las carreras de galgos tiene que ser una ley porque si no se siguen haciendo obviamente ¿en qué lugar se hacen? mire Mirta si nosotros la verdad que en la ciudad en la capital se hacen no en capital no se hacen en Gran Buenos Aires si hace unas semanas una mujer una proteccionista de Neuquén fue muy agredida de verdad que hay hubo fotos en los medios si la verdad que le lastimaron muchísimo hay muchas amenazas también con ese tema pero lo que se hace con los perros la verdad que es lamentable porque les inyectan lo voy a decir como es cocaína en el último en el último minuto para que los perros salgan para salir disparados y después se les hace toda una cuestión de lavaje de sangre con suero lo que se les inyecta la verdad que es terrible y después totalmente se descartan replican las malas conductas humanas bueno contá con nosotros bueno gracias la verdad que necesitamos el apoyo de todos de todos ya que estamos si estamos en el ámbito de ayudar y lo social tengo un amigo que tiene una enfermedad que se llama ayudamos a David el twitter que se ayudamos a David el facebook también a él lo picó una garrapata ah si yo lo pasé bueno genial que pueda decir esto le falta muy poco le falta muy poco le falta muy poco lo ayudamos mucha gente del medio mucha gente todos le dieron las puertas ayer lo vi en un programa que hablaba mucho y él es un tipo que yo quiero mucho es un amigo que la verdad que está es amigo tuyo está creciendo mucho con su evolución pobrecito le picó una garrapata le picó en Estados Unidos él viajó a Estados Unidos hace unos 4 o 5 años le picó una garrapata y le afectó el habla el caminar era un chico normal pero hasta que le diagnosticaron eso lo dijo Thalía también en un momento o algo parecido se dijo Abril Lavín se está tratando de eso Thalía también es una enfermedad que se curan los que tienen plata porque no es muy costosa el tratamiento se hace solamente en un lugar en Estados Unidos y él está casi al 80% de su recogación la nombró a la ciudad donde lo hace la nombró ayer no vi en televisión habla con un poquito de dificultad pero es un tipo genial es un tipo que está tan lúcido yo lo mencioné y debo decir que sí que juntaron bastante mucho mucho aparte agradezco Marcelo Tinelli que un día que bailé le dije por favor Marcelo sacate una foto con él lo hizo la verdad que David estás más cerca que nunca te quiero mucho y ahí vas el próximo fin de semana se lo voy a pasar de vuelta se lo vamos a pasar gracias Mirta muchas gracias alguna vez les pasó de necesitar un pintor un gasista instalar un calefón o un aire acondicionado y no sabían a quién llamar no pierdan pues llegó iguanafix.com el sitio donde podés contratar cualquier servicio que necesites para tu casa con profesionales de confianza agendar la hora que te conviene y pagar con tarjeta en cuotas sin esto no hay televisión quiero decir entra ahora iguanafix.com y probalo porque iguanafix.com también es de confianza Garbarino piensa en vos y sabe que el día de la madre no es solo un día sino todos los días aprovechar las mejores ofertas y llevarle a mamá un regalo que use todo el año Dave señor director Alberto disculpe tengo que mandar un mes muy importante de trabajo ¿me presta la compu? no puedo ahora estoy ocupado pero si estás jugando mamá sí te dejaría regalale una desexo en 12 potas sin interés de 466 pesos pesos con 58 Garbarino pensamos en vos del 9 al 19 de octubre no te pierdas la promo un sommier simos de regalo para mamá compra un colchón simos beauty rest spa y llévate por única vez en el año el sommier de regalo a la hora de elegir el regalo para mamá sorprenderá con un juego simos y deja volar tus sueños Dave señor director casino victoria sigue de festejo por sus maravillosos 10 años junto a vos y te invita a ser parte de días de diversión sorteos y buenos momentos conoce victoria preciosa ciudad ¿o conoces nenito o nene? ¿no es victoria? compartimos yo de entre ríos no conoce victoria no conozco mucho entre ríos viaje por todo el país pero por entre ríos el martes 20 será el segundo sorteo del crucero a río de janeiro y nos visitará el humorista Sebastián Almada para el gran brindis aniversario gracias Marcelo gracias gracias Marcelo además el viernes 22 más sorteos en efectivo casino victoria naturalmente divertido y un abrazo querido señor Daniel Maldon Dave por favor adelante casino victoria cumple 10 años martes 20 participa por el segundo crucero a las 24 horas y el jueves 22 sorteamos 50 mil pesos a las 19 y 24 horas casino victoria naturalmente divertido y afas casinos de entre ríos perdón no dejes tu casa abierta para el que quiera entrar instala hoy mismo una puerta pentágono únicas con el sistema anti entradera pone a salvo tu casa y tu familia con los líderes en seguridad si es pentágono podés confiar y la podés pagar hasta en 12 cuotas sin interés tape señor director tu dinero lo proteges en una caja fuerte y a tu familia con una puerta pentágono vivís sin miedo hoy es fácil tenerla consultá por una promo pentágono a tu medida después de una puerta violada ya nada será igual pentágono más duras que la realidad ¿tu mamá se reconcilió con Beto César? a ver van a trabajar en tu temar de plata citas peligrosas van a estar haciendo este verano citas peligrosas ah si en la obra de teatro en el Enrique Carreras en el teatro Enrique Carreras tuvieron sus diferencias como yo lo tuve también con él y bueno la vida los volvió a juntar pero fue marido de tu mamá yo me acuerdo si fue marido de tu mamá si trabajamos juntos también estuvimos una temporada juntos y ahora se juntaron ¿eh? si que bien mientras se cuiden y tengan una buena temporada claro está bien mi mamá no necesita discusiones la gente necesita estar bien ¿cómo querido? que no necesita discusiones necesita estar bien ajá no pero tu madre es una mujer que bueno arrastra mucho público la gente la quiere muchísimo muy querida sumamente querida nos acompaña en la mesa de hoy Bajo Pronto con toda la fruta el sabor y la frescura que necesitamos cotidianamente Bajo Pronto un regalo de la naturaleza en 7 exquisitos sabores Bajo Pronto fruta en tu vida eso era la locutora Adriana por favor Bajo Pronto fruta en tu vida cortito te recomiendo Absorzol líder de piedritas higiénicas para gatos da un paso revolucionario brindando un servicio fundamental para tu comodidad su nueva bandeja descartable que facilita la limpieza y ocupa mucho menos espacio tepso el director por favor nuevo Absorzol Premium granulado higiénico para gatos con bandeja descartable lista para usar fácil de armar y 100% natural nuevo Absorzol Premium tu gato sabe para qué se utiliza y en Whatsapp ahora es un vicio es un vicio me despierto a las 4 o 5 a la mañana y hace una semana hace una semana tenés Whatsapp sí me vuelvo loco el tweet y cuál es la foto de perfil que tenés claro qué foto de perfil tenés te pusiste alguna foto sí, sí una foto ¿cuál es tuya? sí, mía o tus hijos tal vez no, no, no mía, mía la elegiste vos la elegiste vos a Nacho sí, mi familia también ¿usás emoticones? ¿usás? la manito sí, sí todos ya lo enseñaron todos aprendí es difícil no es fácil no, no, no es pero es un vicio Marcela cuando me enseñó me dijo mirá mamá que es un vicio y es un vicio es un vicio es un vicio pero además yo hago cartas larguísimas yo le voy a mandar pero porque les cuento todo lo que estoy haciendo en ese momento y después me manda la respuesta ah, qué bien es que es más corto tal vez es como pero a mí me gusta escribir largo está muy bien si no, también hay cosas que no le puedo decir a mi nieto o mensajes de voz no te de voz se hacen un grupo familiar este es un grupo familiar que en la familia nos mandamos todos hoy son insosayables ahora en las reuniones políticas a mí los veo con el teléfono a todos creo que estoy hablando solo a la pared ninguno te mira a los ojos ninguno te mira creo que dividen la atención pero bueno son los tiempos de hoy mis besas son únicas los beneficios de la nueva tarjeta Shopping Visa también porque ahora tiene muchos más descuentos y promociones en los mejores comercios de todo el país si todavía no la tenés pedíla ya teo señor director llegó la nueva tarjeta Shopping Visa todos los beneficios de siempre más todos los de Visa ahorro en cines restaurantes peluquerías y combustible tarjeta Shopping Visa pedíla ya 0810-666-6744 Boca River Boca y Racing ¿qué estoy diciendo? ¿yo me quedé en Boca River? no, no, no te sale si vos falta para ti no me quieran amistar con nadie pero creo que damos la vuelta olímpica no, que van a dar por favor y vos tiros y siempre le ganó Racing le ganó Salme bueno igual este año falta un par de fecha y en la de María es el nacional pero nosotros es el internacional ahí va Racing como mayoría por lo que veo siempre hay el placer de cocinar le regala cada invitar un set de cocción escucharon chicos escucharon sí vamos a la pausa seguida ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta mira, mira le mandan un mensaje la semana pasada ahorcaron ahorcaron en Bahía Blanca un perro galgo porque según los dueños no servía más para las carreras no servía más ojalá puedan hacer algo pronto los perritos de José es una ONG ¿estabas al tanto de esto? sí la verdad que sucede permanentemente porque obviamente una vez que no pueden correr más los descartan los dejan abandonados en las rutas todos lastimados generalmente si uno ve y observa a los galgos en muchas oportunidades les encuentra que les falta siempre una patita porque la verdad que bueno, los tienen la verdad que los tienen y después el maltrato animal en general la verdad que estamos viviendo un momento muy violento como sociedad y creo que no hay que yo creo que soy de las personas que no hay que agarrársela con el del lado con el prójimo sea la forma que tenga digo, no importa si no es un ser humano digo, es un ser humano un animal digo, no hay que por qué descargar la ira en otro ser entonces creo que tenemos que eso es violencia sí, yo nunca digo y siempre digo lo mismo no pretendo que los amen como los amo yo o no como los amamos los que los defendemos ¿cuántos perros tenés? yo tengo tres tres sí, rescatados uno lo saqué de una jaula es mordedor ¿muerde? sí, es mordedor no, no, a ver no muerde porque yo no lo permito pero se maneja con bozal porque obviamente es un perro que al estar en jaula los violenta muchísimo después tengo otro que estuvo un año y medio atado a un poste y solo comía sobras o sea que yo la levanté desnutrida tiene la cabeza más chiquitita la verdad una historia muy triste y a otro lo abandonaron en el parque Las Heras así que bueno y ahí es como que me puse y después tuve una discapacitada durante siete meses y diferentes casos que me han llamado la verdad a veces es difícil desde mi lugar sola tratar yo no vivo o sea no puedo llevarme todos a mi casa me encantaría ¿Vivís sola, Marcelita? ¿Cómo? ¿Vivís sola? No, no, vivo con mi pareja ¿Qué hace tu pareja? Mi pareja es trabaja en un restaurante en la casa de Adam con su tío con Darío Herrera así que cuando quieras te invitada Bueno, muchas gracias No, por favor toda la mesa Muchísimas gracias Así que no, bueno también ¿Dónde queda el restaurante? Los chicos los chicos hay que hacerlos bien Osquiguis entre José Fernández y La Pampa Ah, Pleno Belgrano Sí, Pleno Belgrano Sí, bueno cuando quieras ir ¿Vos vivís en Belgrano? No, yo en realidad vivía con mis pares ahora vivía Núñez pero viste que está todo cerquita ¿Vos vivís en el Corredrado? ¿Vivís solita? No, o sea en realidad cada uno tiene Sí, tenemos los dos yo tengo mi casa él tiene su casa pero casi todas las noches la pasamos algo bueno algunos días Obvio Sí, tenés una casa afuera en un country, ¿no? Tenemos una Sí Ahora tenemos dos porque cuando nos separamos él tenía su casa y yo tenía una mía pero bueno nos vamos visitando es divertido Es lindo ¿Tenés ganas de hacer cine, Luli? Bueno, yo hice hace poquito terminé hicimos la del zoológico Ah, claro Sí, sí, sí Y la verdad que sí me encanta Es lindo y más para un público así también infantil ¿Un personaje dramático te gustaría? Me encantaría Sí, sí Me encantaría Yo si fuera directora te daría un personaje dramático Sí, sí, sí me encantaría me encanta mucho Ah, ¿nos tenemos que ir? Ahí estoy tan cómoda, chicos que me olvido de las cámaras Decís que me espera mi familia Bueno, nene, decís marquen 13.0.13 voten a... Dale Quería agradecer a las chicas que hicieron tendencia No, 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 qué agradecer a mí me decís eso Bueno, también lo tengo Baila Juana Baila Juana 13.0.13 Chicas, les ordeno que van a bailar 13.0.13 Gracias por la tendencia ¿Qué tenías que decir? Dale, dale Tenía que decirlo el 31 de octubre en Rosario y muchas gracias a la gente ¿Puedo mandar un besito a Maxi Cardassi en la prensa? Sí, cómo no Bueno, cada uno tiene su reloj No quiero que sepa que es nuestro caché Es para mi mamá ¿Puedo hacer un saludo? Sí, cómo no Ahí tiene un libro El 20 de octubre próximo el martes se cumplen 5 años del asesinato de nuestro compañero Mariano Fernanda ¿Dónde fue? En Barracas Viniendo de Avellaneda Bueno, lo despido con un homenaje No me la deja el libro Sí, es que es suyo Perdón, que paso adelante Es suyo Muchísimas gracias Y bueno Y agradecer a la militancia que ha hecho también el trending topic Ahí va El trending topic ¿Cómo sabés? Bueno, por supuesto que sí Y bueno Y llamar a votar a todos los compañeros a Nicolás del Caño a Gabriel Solano en la capital Voten al socialismo, señor Yo le tengo mucha simpatía Aunque les cueste creerlo le tengo mucha simpatía al socialismo Bueno, un voto más Mucha simpatía No, no nos voy a votar pero le tengo mucha simpatía Está bien Está bien que lo diga Está bien que lo diga Aquí está el reloj Cada uno tiene su reloj Sí, muchas gracias Y este es para tu mami Para mi mami Con un beso de mi parte Sí, te amo Margarita, muchas gracias querida Ha sido un placer Ha sido un placer, señora Me encanta verla Me da mucha ternura Yo lloro cada vez que la veo Yo lloro las palabras de mi hija Muchas gracias, Luli Gracias, te quiero mucho Gracias, que sos muy amorosa La gente no la conoce de verdad Luli Salazar Un ser adorable Muchas gracias, Fede Por favor, un placer Bueno, casate No te pelés Amá esa criatura divina Que tenés al lado Muchas gracias Muchas gracias Este chiquito es divino Eso es muy amoroso, Julián Muchas gracias Gracias querida No, por favor Te veo, los veo el sábado que viene El sábado en pasión Muchas gracias Gracias, Fitrona Gracias, Mirka Un placer enorme Un linda mesa, chicos La verdad, nos vamos Ya está No me hagan más así Que me ponen nerviosa Me hacen así ¿Qué se creen que soy yo? Yo se me alegran Che, por favor Señores, no se ven No discutan Porque la vida es corta Y vale la pena ser vivida Y recuerden Lo que no es Puedes llegar a ser Como te ven, te tratan Y si te ven mal, te maltratan Y si te ven bien, te contratan Hasta el próximo sábado A las 10 de la noche Feliz Día de la Madre Para todas las madres Gracias, Fitrona Y prendeca a la chiqui Prendeca al crecer Con un beso para todos ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien, chiqui!